Buenos días, bueno muy agradecida y conmovida, nunca me vengo homenajeada, siempre una primera vez, así que muchas gracias a Carmen María, a la Comisión de Acción Social que fue la propulsora de este espacio y a los compañeros y compañeras que han estado trabajando para hacer el espacio posible. Fue bien complejo como colocar esto, cuando se me habla de compartir un poco algunos de los insumos de la práctica, a partir de la experiencia de las labores realizadas, fue complejo y voy a tratar de colocar como las piezas en el mejor orden posible, pero para empezar quisiera así mencionar que todo este trabajo se debe en un inicio, en un principio, a que cuando yo fui estudiante de la universidad en el 2007, llevé el TCU 547 que era con la población penal juvenil y los chicos y las chicas que yo conocí en ese tiempo, que fue en el año 2007, me quedé, me quedé para siempre con ellos, hoy no están acá, algunos de ellos, bueno si yo no llorona, como quisiera un homenaje, eso no es tan fácil, pero algunos de esos chicos están gozando de su libertad, verdad, con nuevos caminos y bueno ahí tenemos para más adelante unas grabaciones que nos hacen algunos de ellos, algunos de esos chicos han fallecido en el camino y yo los cargo como marcas para trabajar, verdad, porque cada uno de ellos colocó en mi vida mucho aprendizaje y algunos de ellos continúan en su privación de libertad, entonces hoy hay dos invitados especiales que no los conozco personalmente, pero para mí representan a toda esa población con la que he tenido el privilegio de trabajar, con la que he tenido el privilegio de sufrir también y con la que he tenido el privilegio de defender y exigir derechos, es la población de la cual no se habla o se habla típicamente académicamente y por eso me sensibilizo, porque por lo general cuando se habla de esta población se habla desde el escritorio y bueno yo tuve la oportunidad de estar con ellos, de estar en la cárcel, en las celdas con las chicas cuando solo hubo una, la primera chica, yo pasé muchas horas con ella en celda y aunque yo nunca he estado privada de libertad, pude conocer muchas cosas de lo que se vive adentro a través de lo que ella me compartió, entonces quiero decir que todo este trabajo en realidad se debe a eso, a esos chicos y a esas chicas al olvido en el que han estado muchas veces y también a la necesidad que tenemos de continuar trabajando, que yo salga de la escuela de trabajo social representa para mí un reto también, fue mi decisión, pero representa un reto porque me pregunto quiénes continúan ciertas de las labores, algunas siguen en la facultad de ciencias sociales, pero bueno, hay otras que quedan ahí. Y también en comunidades tuve el privilegio de trabajar y ahí voy a compartir. Entonces, mis invitados especiales, yo les agradezco porque ustedes representan 11 años de muchas historias y a sus familias también porque es mi honor tenerles en este espacio. Los puntos de partida para las siguientes notas para hablar de estos temas son la triangulación constante entre bases teóricas, postura ético-política y experiencias. Es decir, pese a que se me pide compartir las experiencias, no puede ser aislado de las bases teóricas para trabajar y la postura ético-política, que es en la cual yo quisiera hacer énfasis. Vamos a ir enmarcando en los espacios de trabajo. Eso es brevemente, ya Carmen María lo mencionó. Entonces, no me voy a detener en esos espacios de trabajo, solo como el énfasis de población penal juvenil, tanto en el adulto joven como en el surquí, como sanciones alternativas, en cárceles de adultos también y en comunidades. Aclarando ello, es importante saber que me refiero, cuando hablo de comunidades, a la labor realizada en algunos barrios urbanos populares de San José, específicamente en Seis, que por más está decir, son barrios donde su población es altamente vulnerabilizada en el marco de la violentación de sus derechos más elementales, alimento, vivienda, salud, educación, recreación, por mencionar algunos. Así mismo, realicé labores con el programa penal juvenil, que ya les mencioné, y el trabajo en cárceles con población privada de libertad también desde referentes internacionales que tuve la oportunidad de conocer desde Honduras, Israel, Palestina, Mauritania y El Salvador, lo cual amplía el espectro de la comprensión de la diversidad del sistema penitenciario. Conocer una cárcel no significa conocer las cárceles, ni conocerla hoy. Haberla conocida ayer no significa que sabemos lo que hay hoy en la cárcel. Conocerla hoy no significa que la conocerás mañana. Si la realidad en el afuera es dinámica, en el adentro más, y hay diversas explicaciones para ello. El punto es que cuando se trata de cárceles, entre más se sabe, menos se sabe, porque menos se está en disposición de observar, de reflexionar, de cambiar, de conocerles y de comprender las dinámicas. En esta línea, teniendo claro estos puntos de partida empíricos, vamos a pasar muy brevemente a los puntos de partida teóricos. Es importante aclarar que la base teórica parte de una perspectiva crítica, histórica y de interseccionalidad. Como base, todo el sustento, el fundamento del trabajo parte de ahí y pasa por ahí constantemente, en un proceso de ida y vuelta constante. Ahí en la diapositiva se pueden ver categorías de análisis que permean el trabajo del cual les compartiré. Sin embargo, en este espacio no podemos profundizar en ellos. Sí quisiera dejar claro el tema de la violencia estructural, que hablar de los barrios más empobrecidos y de las poblaciones que están en las cárceles implica hablar de la violencia estructural y simbólica, que es una violencia que tiende a pasar inadvertida. Entonces se habla de los barrios peligrosos, lo vamos a ver más adelante, se habla de lo que hacen las personas que viven en esos barrios, pero no qué produce eso y qué sí está acondicionado, que también es parte de lo que vamos a compartir. Ahora, uno de los puntos medulares del trabajo realizado es una clara y sostenida postura ético-política. Y aquí sí nos vamos a detener un poquito más. Es importante aclarar que en tanto la realidad es cambiante y dinámica y las personas inmersas en estas son diversas y plenamente heterogéneas, es ahí en la cotidianidad de las labores donde una se enfrenta a variedad de dilemas éticos y se enfrenta a infinitas posibilidades para politizar. No obstante, he elegido algunas que considero de relevancia para mencionar y son las siguientes. Las personas, en el marco de la violencia estructural, desde la postura ético-política, que se trate de personas, no de los barrios donde viven, no de los lugares donde están, no de si han cometido delitos o no, cuáles, no de la historia detrás de, sino de las personas tal cual. Sujetos de derechos con capacidad de agencia. También el comprender los barrios de donde vienen las personas, los barrios urbanos populares y sus características, el comprender la estructura de la cárcel y sus dinámicas, podría darnos una tendencia a querer victimizar a las personas y esa tampoco es la perspectiva porque las personas tenemos capacidad de agencia en medio de la lógica de la violencia estructural y el modelo de producción que tiene una tendencia que marginaliza a las poblaciones. Entonces hay que cuestionar la victimización de las personas que viven en los barrios empobrecidos y que están en las cárceles. Reconocerles con potenciales, con sueños y esperanzas. Esto en la academia se habla muchísimo menos, pero no puede dejarse de lado porque desde ahí somos personas y desde ahí comprendemos personas. Y la disyuntía entre ser y tener. Esto también desde la perspectiva teórica tiene como un gran bagaje, pero en principio es comprender que si el sistema hoy día a partir de la lógica del consumo les dice a las personas, somos en tanto tenemos, entonces lo que está empujando el sistema constantemente es a tener, crear necesidades de consumo. Y las personas en situación de pobreza no están exentas de tener esas necesidades de consumo que se imponen a partir de los medios masivos de información y de otras estructuras. Entonces, la escala de valores diferenciada que esto genera. Aquí pongo el ejemplo. Un niño o una niña, no sé, de un espacio de trabajo, un hijo o una hija de un compañero o compañera de trabajo viene con el último modelo de Wii y viene jugando, nos cuenta todo lo que hizo y entonces pensamos que es divino, ¿verdad? Como ¡ay qué lindo que tiene el Wii! Pero un chico o una chica de un barrio empobrecido nos cuenta que tiene el Wii último modelo o el celular último modelo, tenemos juicio de valor, tenemos un prejuicio de valor, una escala de valores diferenciada. ¿Por qué si el niño o la niña que está expuesta a los mismos mecanismos de imposición, de necesidad del consumo, los valorizamos diferente cuando llegan a tener lo que llegan a tener? Entonces, en el niño o niña que no tiene necesidad de comer porque todo eso está resuelto, le aplaudimos, pero en el que sí, desde la visión adultocéntrica pensamos, pero tuvo que haber pensado en la comida, pero tuvo que haber pensado en el agua, un niño o una niña. Y el ejemplo lo coloco desde esa perspectiva, pero es igual para las personas adultas. Si yo soy, en tanto tengo, aunque yo sea adulta, voy a procurar tener más que satisfacer algunas necesidades básicas, ¿verdad? Y aquí en los barrios yo pongo el ejemplo del famoso estreno de diciembre, ¿verdad? Todo lo que hace uno por tener, en los barrios más empobrecidos, se busca mucho la lógica del estreno de diciembre, y el 24 salir con las tenis, ¿verdad? Las machuzas, perdón, ya se me empieza a salir a mí ahí. Las tenis machuzas y lucirse con eso, y eso no es solo por tener, sino que eso da identidad, y eso da pertenencia, ¿verdad? Entonces eso también es un punto de partida ético-político, no podemos emitir juicios de valor para las personas, pasa mucho cuando vamos a los lugares, sobre todo a los lugares que son precarios, donde se ven las antenas de Sky, y que la gente que viene desde afuera emite juicio. ¿Por qué tiene la cadena, el cable de Sky? ¿Por qué tiene la pantalla? ¿Por qué tiene esto? Cuando son expuestas a los mismos requerimientos. Entonces, esa postura ético-política vinculada al planteamiento teórico del cual se parte. El garantismo, ¿verdad? A partir desde el garantismo, y esto es ir en contra de toda la lógica del populismo punitivo, ¿verdad? Pensar que las personas que han cometido delitos en este país están en el marco de un Estado de Derecho, y por lo tanto son personas sujetas de derechos, el único derecho que una persona que se le priva de libertad debe ser restringido, es la libertad de tránsito. Eso es el principio básico del garantismo. Entonces, todo aquello que se les prive, que no sea libertad de tránsito, debe ser algo que nos ponga las alarmas, y no podemos darlo por sentado. Al inicio decía que cuanto más sabemos de las cárceles, menos sabemos, y pasa porque empezamos a naturalizar. Quienes estamos ahí empezamos a naturalizar que no hay acceso a un médico, empezamos a naturalizar que tienen que, mira, que casi hay que hacerse unos entre otros para poder tener acceso a una trabajadora social, o una psicóloga, o al personal técnico en general. Y no podemos partir de ahí. Si partimos de la lógica del garantismo, tenemos que estar en la lucha, en la defensa y exigibilidad de los derechos de la población privada de libertad, por sobre cualquier otra cosa. Y aquí viene el tema de la comprensión versus la justificación. Que yo comprenda lo que lleva la comisión de los delitos en la población, no implica justificar los delitos. Y eso es como muy importante. Pero tampoco implica emitir juicio. En el momento que yo me coloco a trabajar con las personas privadas de libertad, o con las personas que sé que han cometido un delito, que están en conflicto con la ley, y me coloco desde una perspectiva de juicio, yo me estoy colocando en una postura vertical, en una postura de mejor y peor, de malo y bueno, y ya estoy marcando unas distancias que no me permiten hacer una labor más a profundidad. Y muchas veces cuando trabajamos en estos temas por hacer comprensión, entonces se nos dice que estamos justificando, y que entonces queremos chinear a las golondrinas, y todas esas cosas que empieza a decir el populismo punitivo. No es así. Para poder trabajar con una población privada de libertad, tenemos que saberles que antes de ser victimarios fueron víctimas. Fueron víctimas del sistema principalmente. Sin saber la historia personal, cuando vemos a una persona privada de libertad, tenemos que partir del hecho de que lo más crudo de este sistema de producción les ha acontecido, les ha acontecido y les ha pasado por el cuerpo. Y cuando partimos de eso, entonces podemos pensar en trabajar con personas y que hay muchas cosas por resolver. La perspectiva feminista, que desde mi visión ha sido alimentadora, constante de cómo trabajar con las poblaciones, y en mi caso que he trabajado especialmente con población penal juvenil, donde más del 95% son hombres, cómo comprender el tema de las masculinidades desde el feminismo, cómo comprender que ellos están mediados por ser, como dicen, el macho alfa, entonces en un barrio el que no saca gacha es el que sale perdiendo, como dicen popularmente. Si no, por ejemplo, me decía un chico una vez, ese mal amenazó a mi hermana de violarla y yo lo tenía que hacer y lo volvería a hacer y por eso estoy aquí. Eso primero nos mueve porque entonces sí está defendiendo a su hermana por la necesidad del hombre de defender a su hermana y de cómo defenderla por medio de la fuerza y de la violencia. Eso tiene una razón de ser que podemos colocarlo desde la perspectiva feminista. Pero también entonces en los barrios hay mucho trabajo por hacer porque entonces ¿de dónde surge que salen estas amenazas para las chicas, por ejemplo? ¿Verdad? Y entonces que otros que sus hermanos tienen que proteger. El rol que les toca jugar a muchos de los chicos de Penal Juvenil es el papá de la familia. ¿Verdad? Entonces un chico de 13, 14, 15 años ya es el papá de la familia si no es que lo fue desde que nació. ¿Verdad? Entonces tienen que buscar todos los medios para hacerse cargo de la familia y protegerla. Y protegerla no en cualquier lugar sino en un barrio con unas particularidades muy definidas. Entonces la perspectiva feminista nos da y nos amplía la gama para poder trabajar con esta población desde la comprensión no desde la justificación y el juicio. No hay ciudadanía de segunda categoría. Si yo como profesional o como persona que me acerco a trabajar con las poblaciones creo de fondo que hay ciudadanía de segunda categoría mejor no vaya. No tengo otra forma de decirlo. ¿Verdad? Somos personas somos ciudadanos y ciudadanas y nos tenemos que colocar desde un punto de partida. Ahorita vamos a ver como con ejemplos cómo lo fuimos haciendo en el trabajo pero el punto de partida es no hay ciudadanía de segunda categoría. Entonces ¿qué cuestionamos? No sé si lo... Creo que está en la parte teórica. Es que todo esto también todo está relacionado. ¿Verdad? Pero por ejemplo si hablamos de seguridad ciudadana si usted defiende la necesidad de una seguridad ciudadana en este país usted en el fondo cree que hay una ciudadanía de segunda categoría porque la seguridad ciudadana no es para todas y todos es para unas y unos. La seguridad ciudadana no es en todos los barrios de este país es en unos barrios específicos. La seguridad ciudadana si eso es ciudadana entonces no toma en cuenta aquellos y aquellas que no son considerados ciudadanos. desde que fue el cambio de la doctrina de protección integral podemos decir que los chicos y las chicas menores de edad lo son pero antes de eso no... hay muchas posturas digamos que declaman sobre eso. Pero no es ciudadano y ciudadana y aquí el ejemplo es el tema de cruzar la acera. ¿Verdad? Si usted va caminando y cuando vea a alguien cruza la acera que todas y todos lo hacemos ¿Verdad? A una misma población que una juvenil lo ha hecho ha caminado por la acera y dice ¡Uy! se pinta y se pasa ¿Verdad? Una lo hace pero si una lo hace interiorizado y nunca se lo ha cuestionado hay que revisarse y creemos que hay una ciudadanía de segunda categoría alguien por cual yo voy caminando y me topo de frente a Stephanie y sigo caminando pero si voy caminando y me topo de frente a alguien que en su apariencia me dice algo mejor cruzo la calle ¿Verdad? Entonces no estoy diciendo que no crucen la calle por su seguridad porque bueno también hay cosas que hacer en esta vida para protegerse pero hay que cuestionárselo y eso es la postura ético-política ¿A qué se debe? ¿Por qué crucé con la calle con ella y con él? ¿Por qué no lo hice? ¿Verdad? ¿Qué se debe? ¿Qué es lo que me promueve una persona u otra cuando yo la veo? Y aquí viene el tema de la apariencia que ahora le vamos a entrar también que muchas veces decimos ah, eso no es importante pero si no fuera importante nadie cruzaría la seda entonces es un punto riguroso El rechazo del discurso a la otredad ¿Verdad? Que eso es algo que también ahí les mencioné un poco con el tema de ciudadanos de segunda categoría La cuestión de clases somos personas sujetos situados ahorita voy a profundizar sobre eso Entonces todo esto es introductorio ¿Verdad que yo? Que no se me aburran El preámbulo es necesario para poder entrar en la materia son puntos de partida cada uno de esos diría ya puede ser un curso de un semestre o más ¿Verdad? Para profundizar La idea es que tengamos como esta base y debo ir a lo más puntual y concreto de las experiencias pero me es imposible llegar a la base a ello sin hacer brevemente tres albedades teóricas en función de lo que se colocó en este espacio El primero es el de la criminalización de la pobreza comprendido esto no fue idea mía esto lo dicen unos autores chilenos la construcción política del sujeto peligroso y partir de que la criminalización de la pobreza leo cita textual tiene que ver con que las inequidades no son un resultado natural ellas son siempre el efecto de relaciones sociales políticamente construidas bajo la gubernamentalidad neoliberal las inequidades no constituyen una consecuencia paralela sino que forman parte esencial de su propia existencia las lógicas de crecimiento y la acumulación no solo constituyen una amenaza sistemática para el planeta sino que aquello arrastra a mayor concentración de la riqueza aumentando la desigualdad territorial y entre los seres humanos la magnitud del daño social y ecológico que se está produciendo no sería posible de ser sostenido si aquello no va acompañado de un relato que difunda el miedo y justifique la ampliación de las medidas de control es decir no sería posible sin la instalación y el imaginario social de un sujeto peligroso al acecho que constituya el punto de partida del dispositivo criminalizador aquí es importante para el tema de la criminalización de la pobreza comprender el papel que juega el efecto mediático es decir los medios masivos de información y hago énfasis en medios masivos de información porque dan información en una dirección y no en ambas direcciones y dan la información que se requiere dar con un fin entonces no es casual que nuestros medios masivos de comunicación se enfoquen tanto en los sucesos se enfoquen tanto en donde acontecen esos sucesos y como y no es casual tampoco que los medios masivos de información que son de más común uso en los barrios más populares sean los que más se enfacizasen en el tema de los sucesos que reproducen y aquí viene el tema de procesos de estigmatización que plantea Goffman que es decir el estigma se dice pero también se reproduce ¿verdad? entonces si lo pensamos por ejemplo algunos de ustedes pasaron por ahí cuando fueron a la escuela les dijeron que era el primer promedio y que era inteligentísima y entonces usted tiene como misión seguir siendo el primer promedio y al día que fue el segundo y el tercero eso fue eso fue complejo ¿verdad? entonces eso es me pone la etiqueta por algo que yo hice o por algo en lo que yo estoy o en lo que yo me involucré y yo necesito reproducirla el otro ejemplo que me gusta porque a mí me fui deportista cuando era joven yo jugaba a básquet y entonces era buenísima y todo el mundo me decía y me decía entonces tenía que serlo o sea Dios guarda el día que uno tirara el balón y no entraba ¿verdad? entonces eso se reproduce el estigma en los procesos de estigmatización es lo que me dicen que soy y como yo necesito reproducirlo y eso y puse ejemplos del lado bueno de la historia ¿verdad? para que para que los podamos ver en el lado de la historia donde está por ejemplo la comisión de delitos cuando me dicen a mí y por lo menos me dio demasiada información que en ese barrio solo hay delincuentes traficantes y violadores y me lo reproducen y me lo reproducen y en mi barrio yo quiero salir y voy a una escuela a un colegio digamos que es fuera del barrio y mis amigos no pueden venir a mi casa porque no los dejan porque en mi barrio solo hay narcotraficantes violadores y asaltantes ¿verdad? y yo empiezo a ver cómo cómo salgo de eso algunas personas empiezan con el tema de la capacidad de agencia y con otras oportunidades que tienen y pueden digamos hacer como un quiebre con eso pero el mayor peso de defectos del lugar de Bordeaux es que no es eso no es sencillo una no hace eso libre o sea aún quien quien rompe con eso no lo hace libre ¿verdad? lo hace cargando con la violencia estructural y aquí está el tema de defectos del lugar desde Bordeaux y él hace un esplendo análisis sobre los efectos del lugar en el marco de los procesos de estigmatización que debo aclarar que no refiere a una condicionante pero sí a un poder simbólico que me es necesario situar cito de Bordeaux el barrio estigmatizado degrada simbólicamente a quienes lo habitan y estos como contrapartida lo degradan a su vez ya que al estar privados de todos los triunfos necesarios para participar en los diferentes juegos sociales no comparten más que su comunión que su común excomunión la concentración en un mismo lugar de una población homogénea en la disposición tiene el efecto de reforzar la disposición particularmente en materia de cultura y práctica cultural las presiones ejercidas a escala del aula o de la institución escolar como a la escala del barrio por los más desfavorecidos por los más alejados de las exigencias constitutivas de la exigencia normal entre comillas producen un efecto de arrastre hacia abajo y por lo tanto de nivelación y no dejan otra salida que la huida a menudo imposible por la falta de recursos hacia otros lugares entonces este efecto de lugar que es un efecto de arrastre por ejemplo en este barrio todos llegan a séptimo y se salen entonces como una va y rompe con esa lógica ¿verdad? y si rompe con esa lógica no puede digamos decir bueno como ella pudo él tuvo que poder ¿verdad? porque había una violencia estructural de arrastre ¿verdad? y por eso me gusta esa cita porque el tema del arrastre es como imaginarnos un deslizamiento ¿verdad? donde viene y que uno se logra agarrar de una ramilla y salir de forma distinta no quiere decir que podemos poner ese juicio sobre los otros con la población penal juvenil pasa mucho por el tema de que desde la perspectiva definista podemos analizar que los chicos los hombres en el arrastre ¿verdad? llegan a ser parte de la población juvenil y su hermana salió adelante y su hermana le fue bien ¿verdad? y ahí está trabajando pulseándola es una pulseadora y entonces al chico le pasan diciendo de ahí sí pero es que su hermana sí pudo su hermana ahí está trabajando en la zona y ella le va muy bien ¿verdad? pero entonces la hermana primero se quedó una rama en ese deslizamiento él se fue en el arrastre que eso es lo que la violencia estructural busca eso ¿ok? eso es como un punto de partida y el segundo punto de partida es que desde la lógica del patriarcado el arrastre tiene una potencia especial para los hombres jóvenes en ese sentido ¿verdad? entonces eso también es importante para la comprensión ¿cómo se manifiesta esta criminalización de pobreza en los barrios? ¿verdad? toda esta parte como teórica para comprenderla o al menos la que yo recordé haciendo esto que he visto pueden haber muchos más ejemplos desalojos de los ranchos liderados por la fuerza pública estamos hablando del derecho a la vivienda proyectos de vivienda en condominios verticales y alquiler como medio de subsistencia la persona que vive en los ranchos le otorgan un condominio ¿verdad? en estos condominios que hacen le otorgan un lugar y entonces la persona lo que hace es volver al rancho y alquilar y entonces es que esa gente es una chuma porque no quiere salir del rancho porque eso es lo que le gusta la persona muchas veces está priorizando el derecho a la alimentación por ejemplo ¿verdad? o está priorizando yo tuve en los barrios el caso de una chica que tenía una discapacidad intelectual que nunca fue estudiada cuando se hacen los proyectos de vivienda la hija la hija de 13 años que tenía una mentalidad de 4 años aproximadamente cuando pasan al condominio no podía dormir del calor y nadie estudió eso y nadie estuvo preparado para eso la familia se devuelve al rancho ¿por qué? porque el rancho tiene fluidos de aire ¿verdad? y una chica que aunque tenga 13 tiene 4 va a llorar insistentemente porque no aguanta el calor y no hay como resolverlo porque tiene 13 años de vivir expuesta al viento y expuesta a todo lo que implica vivir en el rancho entonces deciden alquilar pero ¿qué se dice? ¡ah! esa gente chuna que no quiere salir del rancho ¿verdad? es muy fácil emitir el juicio sin hacer el análisis para la comprensión y ese juicio por lo general va en función de la criminalización los proyectos de vivienda los que sacan a las personas de un lugar conflictivo y les sitúan en otro lugar conflictivo sin análisis de contendas interbarreales y pandillazgos por dar un ejemplo ¿verdad? entonces la persona sale de un barrio ¿verdad? y le dicen ahora si tiene su condominio y la mandan a otro barrio igualmente conflictuado pero que además posiblemente tiene los conflictos interbarreales y su población puede verse inmersa en lo mismo y esto por lo general es de ahí bueno que agradezco que lo sacamos del rancho porque la perspectiva de quienes no vivimos en el rancho es que el problema es vivir en el rancho operativos constantes del organismo del OIJ y demás fuerzas policiales lo que representa hablando del proceso de estigmatización que en mi barrio siempre venga y siempre venga y siempre venga el organismo de investigación judicial medios masivos de información desde el uso del populismo punitivo y el amarillismo vínculo con intereses políticos y comerciales efecto mediático en materia de sucesos intereses políticos porque el populismo punitivo se exacerba en periodo de campaña política mi tesis de maestría fue eso en el año 2009 cuando la campaña política de mano obra y tolerancia cero se exacerbó para la población penal juvenil en la tesis no puedo hablar ampliamente de eso pero en la tesis la detención provisional y la privación de libertad en general aumentó del 2009 al 2010 en un 400% o sea aunque la ley dice que es la última opción aunque la ley habló de un principio socioeducativo ese año subió un 400% que era año de campaña electoral entonces ahí casi que que bueno si usted cometió el delito en ese año pobrecitico ¿verdad? porque de fijo fue a la cárcel si usted comete el delito cuando no es campaña electoral le va mejor para que haga arrebolado entonces eso es como y intereses comerciales ¿quién se lucra del miedo? del miedo se lucran las grandes empresas aseguradoras del miedo se lucran las ventas de las cámaras de los candados de las rejas y de todas estas cuestiones y no podemos también darlo por sentado y además en este país que somos un país de corte familista nos importa la familia se vende entonces proteger a la familia y eso sale más caro que protegerse uno solo esos son intereses comerciales de fondo con este discurso entre muchos otros las instituciones no quieren entrar a los barrios por lo que si se quiere oportunidades que yo diría derechos hay que salir de los barrios percepción de que solo ante lo reprisivo ingresan las instituciones estatales entonces la gente le dice a uno a los barrios es que aquí no viene nadie el que viene es el OIJ el que viene es ahí la perrera a llevarse a alguien pero las instituciones le dicen a uno bueno si esa gente quiere que camine entonces eso no es un punto de partida de derechos verdad y eso criminaliza yo recuerdo con mis estudiantes de práctica de tercer año cuando entrábamos a trabajar en estas comunidades en la lógica de trabajo contrario a lo que a lo que la teoría digamos le lanza a una empezábamos de una vez trabajando en los barrios entonces llegaban íbamos leyendo pero también iban caminando por las calles y después venía a empezar a conocer las instituciones y siempre recuerdo no recuerdo cuál año tal vez alguien de los que está aquí que estuvo lo recuerde pero uno de los años fueron específicas después de haber caminado ya un semestre entero por el barrio van al ministerio de salud entrevistan y eso tengo documentado por eso no me importa que quede grabado pero entonces van hablan con la profesional hacen su entrevista y les dice pero ¿cómo? van a ir ahí no, ustedes por ahí no pueden caminar las van a matar demanden a esa profesora que los va a mandar ahí esos estudiantes ya habían caminado por ese barrio no hay criminalización de la pobreza que se les quiera hacer impuesta que ya podía ya la fuerza digamos de conocer a la gente con nombre y apellido tenía el poder de sostenerles en esos lugares ¿verdad? pero eso es lo que la institución reproduce imagínense las estudiantes que llegan a hacer esa entrevista de antemano ¿cuál va a caminar? que por sí ya traen porque cuando se meten con una siempre dicen pero exactamente ¿cómo vamos a hacer? no es que es como peligroso digamos si hay ¿por qué? porque los medios masivos de información ya lo dijeron entonces esos barrios ya están estigmatizados y la gente tiene sus temores y por supuesto que tenemos nuestras precauciones y demás a la hora de trabajar pero una cosa es tener precauciones que son las mismas que tengo en San José que tengo en el barrio en que yo habito que las que tengo en ese lugar no son diferenciadas pero el amarillismo genera que yo crea que ahí tengo que ir de como no sé como con un chaleco de balas pero ahí vive la gente ahí come la gente entonces esa también es parte de esta criminalización de la pobreza exclusión escolar ¿verdad? eso que lo normal en este lugar sea que la gente llegue hasta séptimo año ¿verdad? y entender la exclusión escolar como eso como exclusión ¿verdad? y superar el tema de la excepción las redes sociales y exposición más allá de las clases sociales no sé si esto lo tenían contemplado pero ahí me dieron un ejemplo muy bonito ¿verdad? de que en las redes sociales es como aquello de subirnos a una azotea agarrar un papel partirlo en pedacitos y tirar ni idea de dónde fue número uno y número dos esos pedacitos dicen algo que cada quien lo interpreta como quiere en las redes sociales es igual es como pararse en la azotea ahí no hay diferenciación de clases sociales y yo tengo un ejemplo para eso uno de los chicos en el año 2015 cuando se da el apresamiento del pollo y posteriormente del indio en los barrios del sur de San José aumenta el tema de los homicidios y las condiendas territoriales y demás de forma reservada y en donde estábamos trabajando había un homicidio por semana era un lugar de cuatro cuadras entonces un homicidio por semana todo el mundo se conoce todo el mundo sabe quién es y los estudiantes que estábamos ahí trabajábamos con la hija el hijo la hermana la esposa ¿verdad? de una persona que matan cada semana y en uno de esos uno de los chicos estoy yo en esquina hablando con los chicos después de un homicidio en la noche que había sido del papá de uno de esos chicos y estamos hablando un poco ¿verdad? mientras los estudiantes están viendo ahí si se va a poder trabajar es otra cosa pero el ambiente del barrio cambia todos los días el ambiente es tenso porque mataron a alguien y porque en el barrio a pesar de que es una persona que está involucrada con drogas o no es una persona en el barrio le reconocen con sueños con potencialidades con deseos en el barrio no es una lacra entonces en el barrio la dinámica cambia cuando esa persona la mata estamos hablando con unos chicos y dice un chico un chico que estaba estudiando que se estaba esforzando que quería ir en contra que quería agarrarse la ramita en eso el deslizamiento y dice ¿sabe que la verdad es que ya yo no aguanto? porque yo vi que en la noticia de la extra un man ahí que es un fresa ¿verdad? porque me metí a sus redes y vi un poco de donde vi y un poco de todo la madre se pone a decir que quede dicha esa rata que la exterminaron que quede dicha esa lacra y él empieza yo no recuerdo todo lo que decía ahí de su papá de su papá que se ha esforzado cotidianamente para que esa familia tenga una vida diferente aunque usted y yo tengamos un juicio de valor por como su papá lo ha hecho y entonces ese chico dice ¿sabe que es lo que tengo ganas Anita? perdón voy a tardar yo lo que tengo ganas es de que ese madre tenga de qué hablar ya vi dónde vive ya vi quién es y tengo unas ganas tremendas de ir a matarla ayúdenme ayúdenme porque yo tengo todo para matar a ese madre ¿cómo ha ayudado a un chico de 14 años en esa lógica de arrastre cuando en las redes sociales lo único que le pudieron compartir fue un chorro de violencia sin sin palabras ¿verdad? entonces ahí trabajamos con él y demás fue una de las intervenciones de años a terceros de las más complejas porque las redes sociales no se acabaron el día siguiente las redes sociales siguieron opinando y ese chico hoy por hoy ha logrado no hacer eso ni cualquier otra cosa porque se agarró a la rama pero la buena mayoría se va con el asunto y quiénes quiénes somos para juzgar que esa haya sido la decisión de él ¿verdad? entonces esto también con el tema de las redes sociales reproducción de reacciones violentas para defensa ante vulnerabilidades entonces por ejemplo uno de los chicos con los que yo tuve el privilegio de trabajar desde penal juvenil por muchos años hasta que hasta que esta dinámica le quitara la vida él me dijo a él lo invitaron a ser parte de una pandilla cuando su hermano fallece por estar en una pandilla y él no quería porque le prometió a su hermano cuidar a su abuelita que era quien los cuidaba a los dos entonces no quería y no quería y no quería vienen un día el hermano le dijo no se metan las pandillas no haga lo que yo hice trate de salir adelante por abuelita ¿verdad? y le dijo como un montón de cosas ese día él salió y lo mataron ya él sabía ya él sabía que esa sentencia la tenía y entonces le dio un arma y le dijo pero guárdela para que se cuide ese chico en ese momento tenía aproximadamente nueve años le insistieron y le insistieron que se involucrara en la pandilla cuando ese chico tenía catorce años entran tres de los chicos que estaban en la pandilla y le insisten en que tiene que ser parte que lo necesitan que el barrio era y le empiezan a decir y él insiste que no agarran a la abuela empiezan a quitarle la ropa y a decir que la van a violar mientras le quitan la ropa ese chico va agarra el arma y lo mata reproducción de reacciones violencia para defensa ante vulnerabilidades no poner en el currículum el verdadero lugar de residencia porque si no les dicen que no les contratan por el lugar en donde vivir entonces digo lugares más ampliados y menos específicos el barrio para poder tener acceso a un trabajo esto con respecto a la criminalización de la pobreza con respecto a efectos de prisionalización tanto en personas privadas como privadas de libertad como en las comunidades más allá de la persona que se priva de su libertad son también los efectos de prisionalización en su familia y en sus comunidades y esto es lo que típicamente no se habla y aquí yo puse la cita de Pavarini enseñar a mirar la otra cara del derecho penal ha de otorgar el coraje de dirigir la mirada de frente a la obscenidad de la justicia penal en las consecuencias y bueno me gusta porque Pavarini es un clásico en la materia pero está hablando de la obscenidad de la justicia penal quienes trabajan en el ámbito de la justicia a veces llegamos a naturalizar estas condiciones y es bueno recordar cómo lo colocan algunos de los grandes teóricos sostenidas de la justicia penal en sus consecuencias aunque la privación de libertad parece la consecuencia más obvia del encarcelamiento este amplía desmesuradamente su radio de acción sobre muchas otras dimensiones de la propia persona privada de libertad y sobre muchas más personas que esta misma esta tiene efectos en su entorno inmediato llámese familia y amistades del más amplio espectro no solo las amistades cercanas sino las del más amplio espectro y también repercuten las comunidades donde las personas privadas de libertad habitaron antes de su ingreso a la cárcel y donde vayan posterior a su egreso válido válido si es el mismo lugar como si no solo en tanto se sepa si hubo privación de libertad o no no debería ser un secreto a voces pero pareciera que lo es número uno que las cárceles como que si tienen clase social el sector más empobrecido es el que las habita en más del 90% no todas las personas que cometen delitos van a la cárcel y si hay una mediación de clase social en esto número dos que las personas privadas de libertad tienden a conocer otras personas que estuvieron privadas de libertad o que lo están al mismo tiempo que las apresan por ejemplo en el TCU en el año 2012 hicimos una caracterización sobre la población del programa de sanciones alternativas en ese momento el 99% afirmaba que algún familiar o conocido o conocida suyo había estado en la cárcel que la subcultura carcelaria no les era ajena y que ya sabían de qué se trataba esto lo dicen también recientemente Rocío y Francia en su tesis recién defendida que se hizo en el BIMACURLIN con mujeres entrevistadas y concluyen que por eso el efecto disuasivo de la cárcel debe de cuestionarse esto lo dice también García Bores en su tesis de doctorado sobre el entorno de las personas privadas de libertad es decir hay algo que es un secreto y morbo para quienes estamos del otro lado de la acera que no lo es para quienes eventualmente cometen un delito la cárcel no les representa ni al más mínimo misterio se constituye casi que en un lugar por el cual pasar ahora al hablar de su cultura carcelaria hay que comprender que no se trata de un término peyorativo sino uno partitivo que permita comprender que se trata de dinámicas particulares costumbres tradiciones reglas tácitas y explícitas patrones jerga y demás muy específica y vinculada a la cotidianeidad en el encierro es un tema de subsistencia considerando que los efectos de prisionalización en las personas privadas de libertad son densos internos externos asociados a trauma con las más variadas especificaciones hay que tener en cuenta que se está en el marco del control y la vigilancia que se genera una especie de paranoia colectiva que se diseñan a lo interno límites invisibles y respetos inviolables por ejemplo el día de visita todo aquello que genera estabilidad y cuando su estructura se corrompe genera caos desde los asuntos convivenciales más o menos hasta los motines de larga data se debe reconocer que adentro también hay costo de la vida y hay falta de ingresos en términos de trabajo el costo de la vida dentro de la cárcel puede llegar a ser hasta 10 veces el de la calle asimismo la locura institucionalizada esto es para las personas que corremos los sistemas de justicia castigar actos ilegales con medios cargados de ilegalidades el único derecho para suprimir es el de tránsito y los demás que no se incluyen es reproducir ilegalidades ¿qué enseñamos en la ironía? el reproducir la ilegalidad o el querer enseñar a vivir en sociedad desde el encierro ¿cómo se hace eso? ¿cómo se vive en libertad desde el encierro? ahora ¿cómo se traslada de esto afuera? un buen ejemplo sin mucha palabra técnica las personas en las cárceles provienen principalmente de los barrios más empobrecidos al salir vuelven a esos barrios generalmente pero además durante la privación de libertad les invitan llaman y acompañan personas que también están siendo afectadas por la cárcel ahora tomemos en cuenta que por lo general en estos barrios las poblaciones están más conglomeradas o hacinadas si se puede decir así por lo que estos barrios perdón por lo que es más fácil la reproducción de los efectos de prisionalización y la reproducción de la subcultura carcelaria en el afuera que sea subcultura carcelaria no quiere decir que está solo adentro de las cárceles esto ha sido escasamente estudiado pero veámoslo como un efecto dominó así que llegamos a trabajar a los barrios más empobrecidos y vulnerabilizados y podríamos creer que nada tiene que ver mi trabajo con el sistema penitenciario o con población privada de libertad o con conflicto con la ley deténgase a verificar esto antes de afirmarlo en cualquier lugar que ustedes trabajen es posible que sí esté vinculado pero como es un tema octavo pase por debajo de la mesa todos lo sepan pero nadie lo dice es como el elefante rosa en la sala de la casa ahí está pero no se habla de él y por ello no se interviene integralmente hay que reconocer aceptar lo que la cárcel efectivamente es lo que la cárcel no hace y lo que la cárcel deshace en definitiva de pasar por lo que Máximo Pavarini habla de la prueba de fuego de quienes van a trabajar con la justicia penal similar a la que son obligados a pasar estudiantes de medicina por la morgue si el uso de la justicia penal es la producción de sufrimiento este debe ser conocido en todas sus consecuencias sin esconder ni minimizar ninguna de ellas por último para poder entrarle a lo más puntual y concreto que sería el tema del narcotráfico que nos falta todo lo que menciono aquí en adelante son extractos algunos incluso textuales de la reciente tesis de maestría del profesor César Villegas quien investigó sobre el narcotráfico y vida cotidiana haciendo aportes innovadores y necesarios para nuestra profesión en estos tiempos este es un tema que hoy día debe ser oficio para todo trabajador y trabajadora social aún cuando no lo trabaje directamente que lo diga yo que en el marco de las realidades que íbamos enfrentando requerí asesoría constante de César desde sus aportes puntuales o sus recomendaciones bibliográficas porque si bien es cierto este nunca fue el tema de mi trabajo siempre lo transversalizó es mi ejercicio ético visibilizarlo en la labor materializarlo identificarlo y reconocer en reflexión cómo se trabaja con esta mediación del narcotráfico y todo lo que ella implica acá lo esencial es comprenderlo como una actividad económica ilícita que se reproduce en el marco del sistema valor confianza violencia corrupción comprender también estos textuales de César la importancia del sentido común para acercarse a este fenómeno tener claro su carácter de opacidad y de reproducción por medio de la violencia potencialmente letal hay alguna dosis de peligro en segundo lugar no debe perderse de vista que las concepciones acerca del narcotráfico ya sean investigaciones sociológicas o analizadas desde otras disciplinas suelen estar mediadas en mayor o menor medida por las políticas de prohibición que lo combaten lo cual dice César suele generar una concepción axiológica del fenómeno dicho en otras palabras es indispensable reconocer que existe una generalizada valoración negativa y a priori del problema lo cual hace que la necesidad de combatirlo se sobreponga de manera incuestionada a la necesidad de comprenderlo en cuyo sentido dice César nuevamente la vigilancia epistemológica debe iniciar con identificar a quien corresponde esta necesidad de combate yo pongo ahí la disyuntiva comprenderlo versus combatirlo considerando que la narcoactividad afecta la vida cotidiana en los espacios locales en los que opera como quienes han escrito ya han hablado públicamente del narcotráfico desde las políticas prohibicionistas entonces nos han instaurado la lógica de combatirlo y si nosotros hacemos este análisis de la necesidad de comprenderlo versus el combatirlo si usted trabaja en la Fiscalía General de la Fiscalía Junta de Crimen Organizado pues sí hay que combatirlo es su trabajo pero si no casi que no hay ninguna otra razón para que nuestro trabajo sea combatible entonces en función de que estamos reproduciendo las políticas prohibicionistas en la lógica del narcotráfico en este sentido el narcotráfico constituiría un importante elemento contextual en el cual los y las habitantes en el espacio barrial construyen representaciones sobre redes ilícitas así como las prácticas de apropiación de lo cotidiano la gente vive con el narcotráfico en sus diferentes expresiones como sea porque ahí está y ahí tienen que vivir y si nosotros trabajamos en esos lugares ¿cómo nos damos el lujo de invisibilizarlo de no estudiarlo de no comprenderlo de no abarcarlo aún cuando no lo trabajemos? existe en la diversa literatura especializada en narcotráfico el consenso de que esta actividad económica suele operar con mayor visibilidad y mayores márgenes de libertad en territorios periféricos empobrecidos este vínculo suele ser explicado a partir de dos argumentaciones por un lado las alternativas del consumo lo que les hablaba del ser versus el tener es una forma para poder consumir y ascenso social que ofrece esta actividad económica en zonas caracterizadas por la presencia de desempleo y pobreza así como por otra parte una menor presencia de las autoridades estatales a partir de sus instituciones o bien los alcances limitados de sus políticas entonces reproducimos lo que hablábamos hace un momento de la ausencia de las instituciones en estos lugares y como entonces para el narcotráfico eso es una puerta de entrada para así estar en esos lugares reconociendo que queda mucho por decir sobre estas tres categorías de análisis o mejor dicho mediaciones presentes en los procesos de trabajo bueno antes de eso quiero poner perdón un ejemplo sobre el tema del narcotráfico de como este hay que hay que visibilizarlo y tenerlo en cuenta y esto no es de cuando estaba trabajando en la U pero cuando trabajaba en una ONG con niños y niñas y adolescentes una de las chicas particularmente bueno en ese tiempo yo no sé ahorita cuál es el de moda pero en ese tiempo el último celular era el Samsung S4 que valía 500 mil pesos y ella llegó con ese celular y todo el mundo desmayado y las fotos y además con aquellas aplicaciones y cosas y llegó además con un buzo muy bonito de marca de sus tenis y toda la cosa y entonces ella todo el mundo quería conversar con ella y demás y ella nada más era una usuaria más ¿verdad? y en el proceso de trabajo ella comparte que ella cree que su tío ella cree que su tío está involucrado en el tema del narcotráfico en la zona y que él ha podido apoyar a su familia de diferentes formas y su tía está con cáncer y su tía es su mamá perdón entonces como el tío la ha apoyado tengo que combatir el narcotráfico en ese momento tengo que ir detrás del tío de esa chica en ese momento cuando ella es mi persona usuaria ¿verdad? y tener y aquí vamos a entrar al tema de los dilemas escépticos en un ratito pero era como para ir dejando ahí como la inquietud o por ejemplo uno de los chicos cuando el sicariato estaba empezando en los barrios del sur en San José uno de los chicos en resumen su mamá con una enfermedad terminal le habían dado meses de vida eran tres hermanos él era el mayor estaba a cargo de sus hermanos uno de ellos con una discapacidad intelectual y este chico que en ese momento tenía 16 estaba viendo a ver cómo resolver las cosas para sus hermanos la mamá estaba en lecho de cama el papá como decimos con los chicos en los barrios fue un atleta desde que nacieron sus hijos o sea que salí corriendo entonces no estaba y entonces conversando con este chico que además desde que casi que desde que el papá fue atleta él es el papá de la familia ¿verdad? entonces desde como los ocho años reproducía el tema de ser el papá y de estar a cargo con su mamá a punto de morir y sus hermanos sin ninguna solución y ellos sin ningún camino digamos sin una opción viable para ellos desde su perspectiva y entonces le ofrecen le ofrecen hacer un acto de sicariato y él me comparte en ese momento el acto de sicariato estaba a un costo de cuatro millones ¿qué hace un chico cuando su familia no tiene que comer cuando su mamá está en el lecho de muerte y cuando no hay un papá y cuando en el barrio no hay mayor apoyo y le ofrecen eso no sé yo lo dejo ahí ¿verdad? como que era usted si está en esa situación este ese chico tuvo el dilema ¿verdad? que me lo contara a mí implica que no lo hizo ¿verdad? pero pero muchos lo hacen ahora años después en el 2015 el acto de sicariato en el mismo barrio costaba 30 mil colones oferta y demanda hoy día le contó a alguien en la calle a Rocío y yo lo vi en los periódicos hace como un año está entre 15 mil y 10 mil colones ley de oferta y demanda y es el mismo chico con la misma mamá el hecho de muerte con los mismos hermanos y tienen que resolver tal vez usted y yo decimos ah pero es que con 4 millones y medio yo si lo pienso y con 30 rojos no hay que estar en los zapatos hay que estar en los zapatos ahora sí reconociendo que queda mucho por decir sobre las tres categorías de análisis o mejor dicho mediaciones presentes en los espacios de trabajo veremos brevemente y de una forma que no considero exhaustiva algunas particularidades a tomar en cuenta al trabajar con poblaciones donde confluyen el narcotráfico en sus diversas expresiones la criminalización de la pobreza y los efectos de prisionalización estas son particularidades que mira está muy pequeño me disculpo que yo destaco pero habrán muchas otras el miedo las personas tienen miedo pero también saben que tienen poder para generarlo las personas eligen entre vivir bajo el miedo o generar el miedo para protegerse olvido las personas se sienten olvidadas por el sistema lo que genera rechazo y en algunos casos deseos de venganza indefensión estatal genera la necesidad de defensa propia linchamientos ajustes de cuentas de recorrer a la fuerza para combatir estar a la defensiva con miseración lleva a tomar la justicia por las propias manos porque nadie más lo hará no le importamos a nadie y aquí yo pongo el ejemplo de una de las madres con las que yo trabajé en uno de los barrios por bastante tiempo y cae privada de libertad y cuando logramos conversar acerca de todo lo que había sucedido esa madre estaba a cargo de su hija de 14 años su hija estaba luchando contra un cáncer tenía una discapacidad tenía una pierna más corta que la otra es una chica que había pasado múltiples situaciones en hospitales y demás estaban en pobreza extrema mucha hambre mucha desolación muchas búsquedas en las instituciones y nada de respuestas y cometen un abuso sexual contra la chica y la mamá dijo tengo que tomar la justicia por mis manos mató a toda la persona que lo hizo y estaba rápida libertad nuevamente esto es para comprender no para justificar pero debemos tener claro lo que genera el tema de tener que tomar la justicia por sus manos después de una violentación sistemática de los derechos una vez me pidieron que hablara sobre cuál era la intervención del Estado con chicos que habían cometido alguna ofensa sexual y hice el énfasis a partir de la caracterización que hicieron mis estudiantes sobre la población de sanciones alternativas y la intervención estatal había sido nula en términos generales desde que eran niños y niñas y la intervención estatal empezó cuando empezó la represión cuando cometen el acto y entonces esto también tiene que ver con esto en ese momento se determinó que el 90% de los chicos que estaban en sanciones alternativas en ese momento habían sido usuarios de algún diferente servicio del patronato nacional de la infancia pero entonces eso lo demuestra que realmente habían requerido de los servicios del Estado y que realmente fue insuficiente violentación sistemática de los derechos creer que eso es lo que les tocó que no son sujetos de derechos sino ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría y entonces la necesidad de satisfacer las necesidades por sus propios medios aquí con esto en los barrios y con la población privada libertada hay una marcada diferencia entre la población y la chusma y la chusma que son las personas con las que yo he podido trabajar y tener múltiples experiencias también compañía de mis estudiantes para mí son primeramente personas pero tanto afuera de los barrios como en los barrios la chusma se refiere y da a entender que estamos hablando de gente de segunda categoría como en los tiempos más someros de un genocidio en Guatemala contra la gente indígena o sea eso es a los que hay que exterminar como los nazis contra los judíos porque lo pensamos los que estamos acá y lo piensan los que están adentro ser versus tener ya se lo había mencionado la capacidad adquisitiva les aparenta dar valor y dar ciudadanía cuando usted ha sido violentado de sus derechos sucesivamente sistemáticamente y en su barrio lo es entonces usted nace y ya sabe que así es y empieza a reproducir al principio del conversatorio cuando estábamos en el frío había unas canciones que daban como cuenta de esto las representaciones las manifestaciones socioculturales en los barrios y en las cárceles no podemos omitirlas cuando vamos a trabajar con la gente y muchas veces es como ah no es que es como el reggaetón a mi no me gusta pero la manifestación sociocultural nos está diciendo lo que la gente está sintiendo lo que la gente está pensando la gente se está manifestando así como en la más armoniosa melodía de Beethoven o en una poesía de Neruda está sucediendo en el reggaetón que estamos queriendo ignorar ¿verdad? y que nos está diciendo toda una serie de cuestiones que buscamos invisibilizar una y otra vez pero ahí está ahí está y nos está diciendo pongo el reggaetón de ejemplo pero en realidad todos los géneros musicales son utilizados para manifestaciones socioculturales en estos barrios y no sólo la música sino múltiples expresiones artísticas entonces con este preámbulo de estas tres categorías que lo que buscamos aquí es visibilizarlas hay muchas más mediaciones presentes en los barrios urbanos marginales y muchas más mediaciones presentes en las cárceles pero estas son las tres en las que queríamos hacer énfasis que son las que menos estudian en la academia las que más hay que ir a buscar como por otros lados para ver una cómo comprende aquello cómo trabaja con aquello y cómo no reproduce estos procesos de estigmatización en ese marco entonces ahora sí vamos a compartir pautas de trabajo a partir de las lecciones aprendidas que desde lo trabajado implicaban aplicaban tanto para el trabajo con población en los barrios como con población del sistema penitenciario cabe hacer la salvedad de que esto responde a un trabajo realizado en unos años específicos dentro de la universidad del 2012 a la fecha y si me voy a mis otras experiencias del 2007 a la fecha es un tiempo reducido en barrios específicos y en cárceles específicas entonces la tentación de generalizar hay que tomarla con muchísimo cuidado y son parte de mis aprendizajes construidos en el camino con las estudiantes el trabajo en equipo con docentes y estudiantes ha sido remarcado en el caso de docentes tendemos a ser a ser pocas sino en este momento dos o tres verdad que digamos con los que podemos compartir como acerca de estas temáticas a fondo y debatir académicamente lo cual también da cuenta de que es lo que podemos dar en la escuela de estos temas específicamente en este momento y el trabajo con estudiantes que también ahorita lo vamos a ir viendo en el marco de las prácticas y del TSU como la reflexión constante y no sé si recuerdan al puro inicio hice un triángulo donde hablaba de la realimentación la postura ético-política las bases teóricas y las experiencias esa triangulación constante ha sido con las y los estudiantes que han pasado por estos caminos entonces lo que se aprende en el camino darme a conocer y dar a conocer mi trabajo cuando una llega a trabajar con las poblaciones y esto si se quiere se puede ver como tips que deben someterse a cuestionamiento y demás y que aplican algunos para instituciones para profesionales en instituciones y otros no tanto darme a conocer y dar a conocer mi trabajo ¿cómo? me pregunté yo entonces pasando tiempo puse paréntesis en la calle porque en la cárcel pues obviamente no es en la calle invirtiendo en la gente puertas abiertas y tiempo de gradería el pasando tiempo en la calle y dándose a una a conocer tiene que ver con que esta sociedad en la lógica postmoderna algunos autores la han llamado como una sociedad de microondas que todo pasa muy rápido y que hay que hacerlo muy rápido y que todo tiene que estar para allá pero cuando una va a los barrios es más es más pausado y hay que y hay que sentarse a hablar con la gente y hay que pausarse ¿verdad? y estar con las personas e invertir en las personas sé que a nivel institucional esto es como hablando desde desde el arcoíris dirían ¿verdad? como soñando pero pero bueno desde la universidad cuando entren a las comunidades es hay más más posibilidades quizás tiempo de gradería es mi mejor aprendizaje del año 2007 a la fecha en población penal juvenil cuando empezamos a trabajar con ellos íbamos a a hacer mejengas de fútbol y a estar con ellos y lo importante para todo el mundo es la mejenga de fútbol pero en el proceso y yo con los años lo he seguido corroborando que el tiempo más productivo y el tiempo que más produce es la gradería los que no están jugando mientras cambian con los que usted se sienta y pueda hablar sin estructura a la libre ese es el tiempo que produce más conocimiento ese es el tiempo que nos permite darnos a conocer y conocer a las personas y poder trabajar los tiempos de espera cuando hacíamos ¿verdad? salíamos y ir en el bus con los chicos ahí ese es el tiempo más valioso aunque tiende a ser el tiempo más invisibilizado voy consciente de quién soy y las representaciones sociales asociadas entonces ahí la pregunta es ¿qué represento? así como cuando una va caminando por la calle y ve a alguien a nacer y decide que tienen que cruzarla cuando la gente va caminando por la calle y la ve a una algo pensará voy consciente de quién soy y las representaciones sociales asociadas es un poco parte del análisis que debemos de hacer de forma consciente las personas que trabajamos con estas diferentes poblaciones que por más está decir que son poblaciones que están predispuestas a no confiar en el trabajo de una a no querer el trabajo de una y a querer que una no esté ahí eso es como punto de entrada y además ¿qué represento? ahí yo puse esas tres hay muchas más que una puede ir pensando en el camino pero que es importante iras pensando en mi caso lo primero que yo pienso que represento es que soy mujer y con eso cargo todo lo que implica ser mujer en esta sociedad y entonces ahí yo puse tres ejemplos como soy mujer debo de estar en lo privado no en lo público como yo rompo como yo me despojo cuando me presento ante las personas me pongo en lo público en la calle en la gradería en el bus como mujer en esta sociedad soy menos yo sé que nos gustaría pensar que ya estamos en otros caminos y demás pero punto de partida para analizarlo parto de que la gente pensará que soy menos o tal vez en el subconsciente si no lo tienen muy claro y entonces me coloco como igual ¿cómo me coloco como igual? llegándole sin temor a conversar a las personas como mujer no tengo poder y entonces me coloco con poder ¿cómo me coloco con poder? no para estar arriba eso es importante porque me coloco con poder como de una vez me coloco como la trabajadora social y voy con una vestimenta que ahorita lo vamos a ver y demás pues ahí ya tengo un poder intrínseco y con los chicos por ejemplo de sanciones de claro yo tengo el poder porque si yo firmo no firmo si está en la cárcel o está en la libertad entonces no estoy hablando de ese poder estoy hablando del poder de cuando yo me acerco a una persona desconocida le doy la mano y le digo hola ¿cómo está? este es mi nombre ¿usted cómo se llama? lo estoy considerando a él como igual o a ella y a mí también porque no estoy como o sea si no estoy en el marco de lo profesional y una está como uy qué pena le hablo no le hablo pero en el marco de lo profesional yo voy y me acerco y los chicos en la cárcel a mí me dijeron aunque usted sienta que viene aquí nosotros no somos anfitriones de una cárcel esto es una cárcel perdón no somos anfitriones de una casa esto es una cárcel si usted viene si usted no se acerca nosotros tampoco porque para qué vino ¿verdad? entonces me acerco como igual en lo público y me expongo y voy y los saludo lo más que puede pasar es que piensan que qué raro ¿verdad? pero con eso genero ruptura con lo que esperan de mí porque también lo que esperan de mí para ellos yo soy el otro lado de la acera para ellos yo no camino hacia donde ellos están entonces hago ruptura de ese lado como profesional la tendencia ojalá fuera cierto ¿verdad? qué triste pero la tendencia a creer que entonces tengo plata entonces eso ya me pone en un lugar en el que mucha de la gente no está yo digo ojalá fuera cierto porque todos quedan hasta en plática como dicen yo me coloco como clase trabajadora con la población y en el marco de colocarme como clase trabajadora sufro la lógica del sistema capitalista del sistema capitalista en el marco de la explotación en igual medida que todas las demás poblaciones en clase trabajadora ¿ok? entonces eso es como como lo primero estoy ahí solo por trabajo eso es algo que la gente piensa usted viene aquí porque le tocó entonces ver como comparto que estoy ahí que quiero estar pero el quiero estar no se puede decir con palabras ¿verdad? o sea ay si yo quiero estar aquí la gente me va a decir ay qué linda no tengo que demostrarlo con pasión y con entrega yendo más allá de lo que la gente está esperando en ese proceso tengo el conocimiento en doble vía ellos creen que tengo el conocimiento porque soy profesional y entonces se colocan entonces desde abajo más que yo llegué a ponerme como igual ¿verdad? como a romper con lo que esperaban de mí entonces tiene conocimiento hasta arriba y yo entonces ahí tengo que colocarme y decir no el conocimiento se construye el conocimiento es en doble vía yo también vengo a aprender recordando que entre más se de las cárceles y aquí meto entre más se de lo que pasa en los barrios empobrecidos menos se porque las dinámicas son poderosamente cambiantes pero cuando yo más se menos me acerco a aprender lo usaré en su contra en función de sus derechos gracias hay una tendencia a pensar que queremos utilizar el ser profesional en su contra ¿verdad? porque las instituciones no van porque a nadie le interesa entonces el día que viene es represivo ¿verdad? y entonces recordemos que las trabajadoras sociales ¿qué hacen en los barrios? quitan chiquitos eso dice la gente digamos yo creo que el 90 y pico por ciento nunca lo hemos hecho pero la gente dice ay trabajar a social y se espanta ¿verdad? de que vamos a quitar a un chiquito entonces que lo voy a usar a su contra y yo como lo marco diferencia lo voy a utilizar en función de sus derechos reafirmarle que es una persona sujeta de derechos que es un barrio sujeto de derechos reafirmar eso y colocar medidas de esa postura para generar esa ruptura soy de la UCR esa es una de las peores etiquetas que una jala pero yo sé que las compañeras que están aquí en instituciones me van a decir que la de su institución es peor porque sabemos que cargamos con etiquetas cuando vamos a los lugares yo pienso de la UCR cada quien le pone el nombre de institución y hay que hacer ese análisis que representa y como genero ruptura soy de la UCR es inteligente entonces como yo demuestro que estoy aprendiendo que me esfuerzo que he luchado y que he perdido como me dejo ser persona y me vulnerabilizo delante de las poblaciones con las que trabajo esto es debatible yo sé pero ese es un poco el punto de partida con el cual he trabajado les voy a utilizar para mis fines ya y si me van a preguntar para la investigación y ya y nunca vamos a ver nada porque además de las investigaciones ¿qué ve la población? ¿verdad? eso es lo que menos se ve y cuando muchos pensamos en una evolución y cuando yo he escuchado evoluciones déjenme decirles que son las palabras más complicadas que uno haya entendido jamás entonces más complicado entonces básicamente una lo va a utilizar para sus fines con el TCU viene a hacer las obras y aquí tengo un ejemplo el más lindo que a mí me marcó mi vida profesional y aquí lo que yo he aprendido a decir es déme el beneficio de la duda porque sólo el tiempo lo va a decir tenemos el potencial desde cualquier institución de que le vamos a utilizar para nuestros fines por más postura ética política clara y sostenida tenemos el riesgo latente como una cuerda floja y siempre tenemos que decir o pensar déme el beneficio de la duda y yo dármelo y ver qué voy a hacer con eso cuando yo fui estudiante de TCU en penal juvenil no había TCU nunca había estado la UCR con un TCU en penal juvenil era el primero en la historia no sé si está aquí se ha hecho al final no está bueno fue el promotor de ello y además hace el TCU y no había como mucha estructura entonces nadie iba la cosa es que yo quería trabajar con los chicos entonces como que yo me empecé a meter ¿verdad? porque entonces el profe me decía no hay nada los estudiantes no, no hay nada y los estudiantes todo el mundo quería salirse del TCU porque no había disposición yo me empecé a meter y logré meterme y entonces me dejaron en ese tiempo en el Surquí para las que conocen de ahí habían 39 chicos esa era la población y me dijeron bueno puedo venir el sábado a hacer actividades deportivas o recreativas y yo muy bien ¿verdad? y entonces yo llegué me llevé a otros dos bueno le dije a todos los de TCU y solo dos más fueron conmigo esa era mi primera vez llegamos al gimnasio 39 chicos que eran todos los privados de libertad ahí todo se mezclaba ahí no había lo que hay hoy y dos oficiales era un sábado no había personal técnico yo no sabía cómo se comía el asunto y ahí estábamos entonces bueno empezamos a hacer la actividad y están los siete que marcaron mi vida profesional de forma profunda y también la personal que no participaron que se fueron a la gradería Río quienes conocen el gimnasio del Surquí en la parte de Río de la gradería empezamos a hacer las actividades y estos tres esos siete de arriba con los brazos cruzados con lentes oscuros como dicen ellos sacando jacha y entonces yo yo siempre he tenido una tendencia por interesarme en en quien nadie se interesa y ¿verdad? y ellos además estaban ahí entonces yo les dije a los demás bueno háganlo ustedes ya saben lo que hay que hacer porque yo como que lideré ahí era como un rally diagnóstico y me fui para arriba todos me dijeron el nombre que no era ¿verdad? me pregunté los nombres y entonces se volaban de mí yo no sabía que se volaban de mí pero se volaban de mí porque dijeron otros nombres y yo apuntándolos ¿verdad? como bueno aquello fue bueno y además este algunos de ustedes conocen a el famoso le decían guapo es un chiquillo pequeño ¿verdad? este pequeño físicamente hablando con lentes y cuando yo estaba apuntando los nombres me dice ¿qué mami? lo que usted quiera venga y me empieza a decir como todas las cosas que me puede decir un muchacho o una muchacha en cualquier circunstancia y yo como que me quedé así porque era tan chiquitito ¿verdad? él tenía 15 años pero parecía un chiquillo así como de 11 y yo como que me quedé así como empalmada no recuerdo exactamente qué le dije ni nada pero me quedé conversando con ellos y a partir de esa conversación con ellos finalmente accedieron a participar y dijeron que lo iban a hacer y poco a poco empezaron a participar todos y empezaron a involucrarse no se involucraban en nada tendrían a estar en lo que ahí llaman los bochos ¿verdad? que son partes heladas por mal comportamiento siempre salían a mis actividades a las del TCU en general y con los años siguieron después ya yo me fui del TCU este perdón terminé el TCU pero yo seguí yo no le dije a Checho al profe yo no le dije que había terminado y seguí, seguí yo decía si le digo me sacan entonces yo no le dije y yo seguí yo no planeaba terminar nunca ahí y esos chicos en algún momento llegaron y me dijeron lo recuerdo claramente fue 11 de abril del 2009 así lo recuerdo me dijeron ¿por qué sigue aquí? los 7 y yo ¿y por qué quiero? ¿no eran 300 horas? lleva 410 la campana claramente me quería quedar pero además son las que ellos cuentan si supieran todo lo que uno tenía que hacer y no para poder ir este ellos 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 están midiendo y están atentos de lo que uno está haciendo porque uno tiene el potencial de impactar sus vidas y eso también es válido en la academia también es válido que nos damos el lujo de impactar la vida de alguien aunque eso no sea un cambio estructural y tenemos que reconocer que tenemos ese potencial y que así que si nos vamos a las 300 horas exactas también se hubieran dado cuenta y también hubieran marcado pauta después de eso los TCU de la UCR fluían fluían en penal juvenil fluían 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 la gente venía y ya había como un acceso la población privada de libertad los recibía la gente de la U entonces ya no importaba si saben quién era una o la otra pero era la U ah sí, sí como que se pasaban el el chubuf se pasaban mi mensaje y al día de hoy eso continúa siendo así y yo y yo creo que si esa fue la primera experiencia eso tuvo que ver y tuvo que ver que las demás estudiantes también fueron invirtiendo así y los chicos fueron dando el beneficio de la duda a las a las estudiantes y a los y las profesoras entonces igual en los diferentes espacios y por último usted está a otro nivel usted está a otro nivel y peor sea la profesora o sea eso ya es así como eso sí es ¿verdad? y yo pongo ahí respuestas creativas porque eso es lo único que a mí se me ocurría en diferentes momentos dependiendo de la persona y del contexto solo usted sabe no hombre está aquí a cachete pulsiándola o sea dependiendo de la circunstancia de la respuesta creativa el punto es que desde mi postura ético y política no existe la posibilidad de que yo esté a otro nivel pero si yo no me coloco desde ahí yo estoy a otro nivel y me lo creo procesos de estigmatización yo también me la puedo creer en ese sentido criterio de apertura para ir a los a los barrios con estas a ver el tema de criminalización de la pobreza efectos de prisionalización y narcotráfico genera todo menos apertura o sea no tenemos no queremos nos repulsa no queremos saber no queremos escuchar además es prohibido además es opaco como dice César ¿verdad? entonces todo eso genera como que entonces mejor genero distancia el criterio de partida para trabajar es el criterio de apertura aunque se trata de cuestiones que no que una preferida que no existan es que quien o sea preferimos que no exista la violencia apertura a la escucha apertura a la pregunta creativa porque entonces a mí siempre me decían los estudiantes bueno entonces yo llego y lo saludo y le digo mi nombre es fulana y usted ¿cómo se llama? sí y entonces dice me va a caer viendo yo ¿qué digo? pregunta creativa háblele como le hablaría a alguien en la calle ¿verdad? y entonces los mismos estudiantes empezaban a generar como bueno ¿cómo les hablo? ¿verdad? y entonces ¿cómo le hablo a la gente? porque además aquí hay otra cosa que pasa adelante por ahí anda que es el tema de las edades en el caso del trabajo en la universidad con penal juvenil por ejemplo son de las mismas edades muchas veces el trabajo también en comunidades tiende a ser muchas veces de las mismas edades cuando no ¿verdad? se hace la excepción de cuando es con niños entonces la pregunta creativa ¿cómo conoces a otra persona? ¿qué le pregunta? es que no sé porque entonces hay una cosa como uy pero es que distan a cárcel es una persona si yo puedo generar una pregunta creativa con cualquier persona cuando estoy en la fila cuando voy a un bar de fiesta cuando voy a cualquier lugar si yo puedo hacer eso y le hablo a la gente es exactamente igual con una persona que está en privación de libertad la devolución constante y el sentido de pertenencia la devolución constante es que no es una devolución cuando yo termine entonces después de mi investigación hago una devolución después de mi proceso de obras hago una devolución una devolución constante que haga que las personas tengan claro que el proceso también se lo pueden apropiar que el proceso también les pertenece que también hay algo de eso en ellos que ellos y ellas también están creciendo a partir de eso y también están aprendiendo mucha gente dice ¿cómo va a hablar uno de procesos de estigmatización con personas que no tienen estudios? sí, se puede aquí viene el tema del vocabulario ahorita lo vamos a ver ¿verdad? pero es por parte de la devolución constante si yo nunca les hice una devolución y llego al final por supuesto que nada se entiende entonces me pregunto en este principio de reflexionar y volver a reflexionar constantemente ¿qué busco reflejar? ¿qué quiero decir sin palabras? la apariencia esto es muy importante ahorita voy a hacer énfasis ¿cómo me despojo de lo que cargo? aprendí de Checho en aquellos años que una no se despoja de la clase social no es como que entonces yo me pongo una ropa diferente y entonces ahora no se va a notar que yo no tuve una vida como se tiene en un barrio conflictivo hay cosas que hacen que una cruce la calle o no la cruce y las personas también nos ven y algo ven por más que yo trate digamos de cambiar eso entonces sí tengo que ¿cómo me despojo de lo que cargo? ahorita lo vamos a ver en cómo nosotros lo trabajamos ¿qué quiero comunicar y para qué? ¿qué quiero comunicar desde la apariencia desde la vestimenta desde mi forma de hablar desde el trabajo que voy a hacer ¿para qué? tengo que tener una finalidad en ese trabajo que estoy haciendo y lo que yo quiero decir o lo que yo quiero reflejar es lo menos posible sobre todo sin palabras ¿sí? cuando yo voy caminando por la acera yo quiero que la gente no tenga ni idea no tengan ni idea de si cruzarían la acera o no no tengan ni idea de si se quedarían en la misma acera o no generar eso digamos en la medida de las posibilidades entonces aquí es ver lo que antes hablábamos desde la clase social cómo somos sujetos situados y situadas y también desde la perspectiva feminista no me puedo despojar de quién soy pero sí puedo analizar qué puedo decidir y con ello qué busco reflejar quien no me conoce lo primero con lo que se forma opinión de mí es con mi apariencia y aquí viene la importancia de la vestimenta con respecto a la vestimenta ese es un tema muy complejo porque por sobre todo lo que yo he tenido a lo largo de los años son estudiantes mujeres que están en un proceso de apropiación de sus cuerpos de reflexiones en el marco de los feminismos y demás de libertades que no tuvieron en su vida adolescente y demás entonces llegan a los procesos de práctica académica conmigo o al TCU y lo primero digamos que se conversa es camisita tiche jeans tenis andales listo ¿verdad? y entonces eso a lo largo de la historia genera reacciones como profesional no voy a los barrios como estoy vestida hoy aquí porque esto dice más de lo que yo quiero decir sin que me conozcan y procuro tampoco ir a las cárceles como me vestiría en una salida de fin de semana con mi pareja o con mis amigos decido ¿verdad? y en el marco de las vestimentas es importante hacer un análisis de las de las códigos de vestimenta personales profesionales y barriales puede ser que a mí no me guste mucho que yo no me sienta muy cómoda pero pero voy a ir a un lugar y voy a comunicar algo con esa vestimenta también esto esto tiende a ser incomodillo no crean que una cuando está con estudiantes esto es un tema bien complejo y bien incómodo porque una como que a nadie no le gusta que a nadie le diga qué ponerse y qué no ponerse y con profesionales ¿será que las profesionales de las diferentes instituciones cuando hacen visitas podrán hacer algunas rupturas o no? ¿verdad? o sea ¿qué dice la vestimenta? y aquí ya está el famoso tema de los carros es que no son las vestimentas aquí es el carro en el que vamos con la gran etiqueta que cargo ahí y entonces yo digo ¿y será que si las 3 no sé hacen todos los empujos que sean en algunos años puedan andar en carro sin etiqueta? no sé digo yo o sea no dar por sentado también sería como una buena una buena disposición en esto pero también en la vestimenta porque mi vestimenta me pone digamos si yo soy en lo que estábamos antes por ejemplo yo soy profesional y mi vestimenta dice eso a voces o no lo dice ¿verdad? y para qué quiero que eso se diga ¿será que el respeto para mí viene por como yo llego y como me presento? ¿o será que viene por otros lados? entonces aquí este el tema de la vestimenta yo lo que lo que trabajamos lo que concluimos y con los años fuimos probando es que mi vestimenta diga lo menos posible que para conocerme a mí haya que conversar que para poder disponerse haya que trabajar conmigo para poder saber quién soy qué traigo qué no traigo sea cuando se sientan a trabajar conmigo y esa es una apuesta en común que bueno nosotros así en un reglamento interno que hicimos para trabajar en estos espacios literalmente era como la camisa t-shirt el jeans las tenis o sandalias o los zapatos más sencillos posibles porque dice mucho pero también porque hay cosas que se han ido imponiendo en los lugares ¿verdad? hablando de defectos del lugar entonces por ejemplo hay hay en algunos lugares que si una va no sé con una pulserilla así de cuerillo de tela lo que sea y entonces se la quieren pedir que se la regalen porque también hay un asunto que el asistencialismo sistemático ha generado digamos en las personas entonces yo decido si me expongo que me la pidan o no o sea si me la pongo me la pueden pedir y que voy a responder entonces yo decido si me pongo digamos en esas situaciones y también en el tema del vocabulario que está muy asociado la mayor herramienta del trabajo social es el lenguaje me dijo a mí una profesora cuando yo estudié trabajo social y yo lo que podría colocar es ahí usémoslo ¿verdad? y entonces ahí lo que implicaría es despojarnos despojarnos de la necesidad de usar palabras técnicas despojarnos de la necesidad de partir solo de como a mí me gusta hablar o como yo estoy de acuerdo desde el ámbito personal o desde el ámbito profesional y acercarme el vocabulario me acerca o me distancia la vestimenta me acerca o me distancia es mi decisión o sea aquí está bien si alguien decide que todo esto no eso está bien pero tiene que ser una decisión concienciada fundamentada en el marco de una postura ética y política determinada entonces con el vocabulario yo se puedo poner como muchos ejemplos porque con los años una te aprende ¿verdad? a compartir con la gente y no hay nada más rico que hablar en el mismo idioma y no hay nada más rico que eso no sea una distancia que cuando uno llega se acerca en los barrios o en las cárceles o donde sea y habla con la gente en el idioma más popular posible la gente habla con una digamos ese temor de que una sabe de que una es inteligente de que una tiene conocimiento de que todas esas cosas se diluyen y la gente le dice así como ah pero usted habla de chile ah pero usted habla como chula o sea usted chula y se confunden porque si una fue con una vestimenta que no dice mucho y además usa un vocabulario bastante sencillo o bastante popular mejor dicho entonces la gente como que se enreda como pero usted chula y traje una u como hizo me acerco o me distancio a partir de la vestimenta lo que hablar y las reacciones y con las reacciones quizás es algo de lo más de lo más complejo por trabajar pero que es necesario para poder trabajar con la población en el marco de la prevención de la violencia recordemos que todos estos trabajos buscan trabajar en el marco de la prevención de la violencia en sus diferentes perspectivas primaria y secundaria cuando no ha habido comisión de delitos ni están en conflicto con la ley y terciaria cuando son personas que ya están en procesos de conflicto con la ley entonces en ese marco si una está trabajando por lo general le van a venir situaciones para las cuales una puede resultar muy impactada pero que son la vida cotidiana de las personas entonces tener un uso un cuidado de las reacciones de una cuando los relatos le son compartidos es imprescindible también porque las reacciones me acercan o me distancian ahora esto no quiere decir que naturalicemos aquello que no es natural y esto no quiere decir que reproduzcamos violencias y demás pero si quiere decir que en un primer momento debemos aprender como profesionales hacer uso de nuestro lenguaje no verbal y a como vamos a manejar las reacciones ahorita se me ocurrirán ejemplos pero aquí viene como la primera pregunta ante esto a que debo estar dispuesta y lo que yo tendría que compartir con mis estudiantes es a la versatilidad verdad si a mí me gusta vestir así pero me están diciendo que me vista de esta otra forma para que yo diga lo menos posible y darme la oportunidad de que me quieran conocer porque mi ropa no lo dice verdad a ver estoy clara que no necesariamente por la ropa la gente sabe pero la gente cree saber por la ropa entonces la versatilidad de decir bueno a mí no me gusta yo recuerdo que yo tuve un estudiante que siempre usaba botas y eso él decía es que yo desde que tengo memoria uso botas pero yo me voy a poner las tenis y esa versatilidad de decir como porque en el ámbito personal yo me he visto de tal forma pero en el profesional me voy a vestir de otra y para mí ese es un estudiante que tuvo un compromiso ético-político que trascendía sus posturas personales porque el tema de las botas tenía que ver con una ideología de la cual digamos él participaba verdad entonces la versatilidad en el tema de la vestimenta la versatilidad en el tema del vocabulario no diseñaría yo la misma forma de hablarlo en este espacio que si voy a hablar esto mismo al adulto joven no lo diseñaría igual en palabras quizás tampoco en forma verdad pero esa es la versatilidad que hay que tener como les dije todo el trabajo ha sido en equipo faltan algunos puntos para digamos después de esto nos quedan como los dilemas éticos y algunas conclusiones pero yo quisiera que esto no se quede como que solo ha sido mío cuando nunca lo fue cuando yo nunca lo construí de forma aislada hubo muchas y muchos estudiantes que pasaron por los barrios y por las cárceles en todos estos años y que tendrán mucho que decir yo pude preguntarle a algunas si estaban dispuestas a pasar pero igual sé que aquí en este espacio hay otras personas que también caminaron por esos barrios y que también lo enfrentaron entonces se pueden sentir en toda la libertad también de participar de este espacio y lo que bueno quisiera pedirle a las chicas que pasen adelante que me acompañen aquí porque hay que usar el micrófono porque esto está grabado y el video entonces las que quieran compartir que pasen por acá yo quiero que compartan brevemente su experiencia a partir de esa triangulación que hablamos de nunca dejar las bases teóricas porque el día que las dejamos no tenemos clara la teleología de no dejar de esa triangulación la postura ético-política y estar en constante reflexión y análisis en el marco de las experiencias y la realimentación entonces quisiera pedirles a las chicas y si hay alguno más que estuvo o son tan de la casa entonces también puede venir para que nos compartan así brevemente la experiencia en el marco de lo que hemos venido hablando no dije nombres porque si alguna no quería venir podría retratarse a última hora y porque si alguno quiere venir que no sabía puede venir entonces por eso no dije nombres bueno no queda nadie yo sé que podría parecer informar para la gente que tal vez no ha estado acá pero en realidad siempre tratamos de hacer un ejercicio horizontal del trabajo entonces por eso habíamos decidido no exponerlas y así por aquello de que alguien no viniera o si viniera alguien verdad entonces bueno las que estamos somos bueno cada una de ellas se puede presentar y compartir brevemente como acerca de la experiencia hola este mi nombre es Estefany Vargas yo soy trabajadora social y empecé en esta experiencia no con Anita lo podríamos decir de esa manera porque no fue directamente con ella yo inicié a partir de mi práctica profesional de cuarto año en sanciones alternativas de una manera que yo no esperaba y que no me imaginé nunca que iba a llegar a este lugar y hoy por hoy puedo decir que esta es la mejor experiencia que yo he tenido en toda mi vida es la mejor definitivamente eso me marcó me sigue marcando yo también soy una llorona y compartí muchas veces este sí solo me acerqué solo llegué y vi las fotos afuera y yo estaba llorando ha sido maravilloso el compartir con los chicos ellos como decía Anita ahí realmente eso del conocimiento uno no lo tiene el conocimiento no se tiene el conocimiento lo dan ellos porque ellos son los que están ahí le enseñan a una demasiado el día a día el cómo llevarlo nosotros podemos planificar una sesión podemos planificar cómo llegar y lo que voy a decir y cómo hablar y cómo actuar y eso no está para nada establecido eso se define en el momento eso se lo va dando la misma dinámica eso lo va dando la misma lógica y realmente ellos yo creo que ni siquiera son conscientes de eso pero lo que ellos impactan la vida mi vida es increíble ligado a esta parte de la triangulación que expresa Anita es un dilema constante porque dentro del sistema hay un montón de cuestiones de represión de impedimentos tal vez una quiera hacer un montón de cosas y no se le permite porque porque hay toda una lógica de estructura y de límites y de cómo me puedo yo relacionar con los chicos y hasta dónde y hasta dónde no y qué puedo decir y qué no y que una quisiera hacer un montón de cosas ¿verdad? y esos dilemas son muy fuertes y en mi caso empezando desde una práctica ¿verdad? profesional pues con más razón ¿verdad? porque ya no yo no fui como como estudiante de TCU o no fui como estudiante de práctica en tercer año ¿verdad? donde era tal vez como más flexible en algunos sentidos sino que ya yo tenía que ir colocada como una profesional ¿verdad? y eso pone un dilema más allá ¿verdad? de eso en la forma en cómo me relacion pero al igual que Anita yo no me quería ir y por eso continué un año más como voluntaria y y realmente puedo decir que la escuela puede enseñar muchísimas cosas ¿verdad? y uno puede tener toda la teoría del mundo y tener creer tener todo el conocimiento teórico metodológico y empezar a hablar acá de todos los conceptos este las teorías y los enfoques pero realmente en la práctica y los chicos son los que permiten que uno realmente pueda decir soy puedo ser profesional porque porque ellos me enseñaron cómo hacer porque ellos me enseñaron cómo debía actuar y y realmente la lucha que tenemos como trabajadoras sociales en esta dinámica en los esfuerzos que podemos hacer lo que nos queda por hacer es mucho es mucho y yo me siento muy contenta de que fuimos como la primera generación pero 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 poco a poco se han ido sumando muchos más ¿verdad? y con eso compartimos esa pasión porque realmente para mí es una pasión yo amo esto y lo defiendo a capa y espada y y y voy a hacer todo lo posible porque realmente este tema sea de cuestionamientos sea tomado en la academia sea tomado en los espacios públicos sea tomado en cualquier lugar para que realmente se pueda recuperar el hecho de que ser privado de libertad no significa que en el momento en que entro a una cárcel dejo de ser persona y esa lucha es constante y como trabajadora social es parte de nuestro de nuestro posicionamiento ético y de parte de las luchas que debemos continuar haciendo buenos días mi nombre es Rocío Martínez yo también soy trabajadora social y yo me metí en este mundo digo mundo porque cada día que pasa descubro cosas nuevas y nunca lo voy a terminar de conocer del todo en el año 2014 específicamente en la práctica que realicé de tercer año en la comunidad en un barrio del sur de San José pero que también paralelamente tuve la oportunidad de bueno Anita era la profesora y afortunadamente pude insertarme también en el trabajo comunal universitario en sanciones alternativas yo quería decir algo como antes de todo y retomando algunas una de las palabras de las chicas que participaron de mi trabajo final de graduación es aquí es fácil llegar pero muy difícil irse yo no sé en qué momento yo voy a poder dejar o salir de esto pero yo creo que ya nunca la había que yo ya me metí en esto conocí este mundo y sinceramente si tengo que escoger un lugar aquí me quedo verdad para mí ha sido una experiencia que me ha pasado desde la cabeza hasta los pies así todos los días o sea no hay algo que yo no vea de lo que soy hoy que no haya aprendido en estos cuatro años de trabajo constante con la población no solo apenas juvenil porque en mi caso sí he tenido como la oportunidad de trabajar con otras poblaciones también privadas de libertad pero que sin duda me han enriquecido y quizás podría decir que si soy profesional sí puede ser por todas las trarnochadas y por los seis años de academia que pasaron por mí pero también es por las experiencias y por los aprendizajes que estos muchachos y estos muchachos me enseñaron y que día a día me siguen enseñando hay algo que muchos de estos chicos dicen y es que ellos aprendieron en la universidad de la calle yo creo que gran parte de lo que yo soy hoy también lo aprendí en esa universidad aprendiendo con ellos y realmente creo que eso es lo que podría marcar una diferencia del trabajo que nosotros hacemos con las diferentes poblaciones hay algo muy curioso y es es como una anécdota cuando yo inicié a trabajar todo esto verdad en sanciones alternativas nuestro rol era era uno digamos éramos estudiantes estábamos haciendo nuestro trabajo comunal universitario tuvimos espacios demasiado ricos ahí fuera pueden visualizar partes de las fotos en los cuales compartimos de una manera muy horizontal con estos chicos porque todos eran chicos el año siguiente yo entré a hacer mi práctica en el poder judicial y me tope a uno de los chicos por la calle y me dijo como ay que que se ha hecho que está haciendo y yo estoy en el poder judicial y me dice que ya se cambió de acera y yo como algo que tiene que quedar muy claro es que yo no traicionaría mis principios y no y no con la población penal juvenil específico y eso es importante porque usualmente eso es lo que sucede con ellos usualmente hoy usted llega y les habla con una cara y mañana cambia de opinión y ya es la persona que está a ver de qué forma utilizamos el poder para poderlos reprimir más todavía verdad entonces para mí eso fue algo muy impactante obviamente yo no me había cambiado de acera yo estaba trabajando también con penal juvenil y estaba igual viendo a ver de qué forma logramos los procesos de suspensión de prueba a prueba por aquello de que alguien los conozca pero para mí eso fue muy impactante porque yo decía es cierto digamos yo no puedo llegar a decirle a ellos que ahora estoy en el poder judicial porque lo más que van a pensar es yo estoy con el OIJ y obviamente después yendo a hacer las visitas con el carro del OIJ eso demostraba que yo estaba en la institución del OIJ aunque no era eso lo que yo quería demostrar y esto es muy importante porque digamos quizás una está consciente de todas esas cosas pero cómo lo transmite como decía Ana creo que una de las cosas más importantes es cuidarnos qué es lo que nosotras queremos expresar qué es lo que queremos expresar con nuestras palabras con nuestro comportamiento inclusive con nuestro lenguaje no verbal digamos con nuestros gestos sin duda igual que todas mis compañeras nos hemos expuesto a situaciones en las que uno diría ok y ahora ¿qué? porque nada nunca aprendí en la U me va a decir cómo resolver esta circunstancia y ni siquiera es como que una ha transitado mucho por el espacio laboral como para tener mucha experiencia y decir bueno yo actuaría de esta forma porque todo lo que hemos aprendido no ha sido empirismo porque tenemos bases teóricas muy sólidas que nos han sustentado el trabajo y tenemos también bases éticas y políticas muy bien fundamentadas pero que lo hemos aprendido a partir de la práctica y quizás una práctica que no está legitimada porque no estoy recibiendo un salario por esa práctica en una institución ¿verdad? pero se me olvidó lo que iba a decir perdón que a partir de eso como que es importante que nosotras mismas nos cuestionemos también el impacto que nosotras podemos llegar a partir de todo ese lenguaje el cuestionarnos y otra de las cosas que yo diría es como también echarse al agua y aprender y meterse en espacios que nadie quiere que nadie se quiere meter o sea creo que si hay algo que esas personas en específico con las poblaciones con las que hemos trabajado ha valorado ha sido que nosotros los veamos como personas y es muy fuerte llegar a escuchar que una persona te diga gracias por pensar en mi como persona y a día de hoy yo realmente un día estábamos hablando de como una mide desde el trabajo social el impacto que ha generado en las personas o en la gente es imposible medirlo pero a veces salen ahí con algunas cosillas que uno dice si realmente si fui o sea si lo logré si generé impacto ya sea pequeño digamos con las pequeñas cosas que a una le dicen y los agradecimientos o sea no es un secreto que realmente una no no puede cambiar el mundo y creo que eso es algo que el trabajo social debería tener muy claro y que lo tenemos claro pero si podemos marcar pequeñas diferencias en en todos estos y yo quería indicarles como que estamos pasando unos poemas que están escritos por personas privadas de libertad creo que si hablamos de que el lenguaje dice cosas esos poemas son un claro ejemplo de lo que podemos decir y que no podemos expresar quizás transmitiendo todo esto entonces por ahí están muchas gracias bueno hola mi nombre es Carolina y me vinculé con Anita en tercer año de Hugo en el taller ese fue mi primer acercamiento a todo esto y todo lo teórico y demás y a la realidad en estos espacios y luego bueno en práctica de cuarto en el en ese momento buen pastor con la propia Carmen y ahora la tesis con mujeres en privación de libertad ha sido ha sido un camino muy interesante y realmente lo tuve que describir un poquito porque fue muy difícil decidir qué compartir en ese espacio ya ni sabía qué había aprendido en sólo ese año de tercero tal vez y y al recordar realmente tuve la oportunidad de agradecer de repensar y de reaprender nuevamente esas experiencias desde ahora la persona que soy y yo creo que es agradecer repensarse y reaprender solo pasa cuando las vivencias lo permiten y no toda vivencia reaprendemos y repensamos ¿verdad? entonces ese proceso ha sido así y ha sido así gracias a las personas que han estado en medio y a las poblaciones con las que hemos trabajado bueno para mí el taller tercero inició no cuando fue el primer día de clases sino al escoger cuál estar y fue todo un dilema un dilema porque me llamaba sumamente la atención el tema pero estaba mediado por la estigmatización y es lo que venía hablando ahora decir bueno en esas comunidades de todo lo que hablan y ahí entran a jugar un rol familiar es amistades y demás un año de comunicación y otras cosas entonces está esa incertidumbre si si meterme ahí ¿verdad? y claramente también personalmente seguían vigentes muchas de esas ideas y preconcepciones sobre los lugares y las personas lo cual yo luchaba por no reproducir como por toda la formación y demás pero me traspasaba me traspasaba porque era algo desconocido bueno en ese momento el 2015 pudo haber aumentado esa incertidumbre mía y demás por el momento coyuntural que se vivió pero sucedió un cambio y nos siguió adelante todos esos miedos por la forma de acercarnos desde otra mirada y creo que eso fue lo que realmente generó el cambio y esa otra mirada fue desde un fundamento teórico un fundamento ético una comprensión real del contexto y recordar que quienes estaban en esos espacios eran personas no eran otra edad a quienes teníamos que cambiar mandar temer o alejarnos sino que eran personas de otra realidad o de inmediato diferente a la mía pero como tales y bueno luego de ese proceso la propia realizó un montón de espacios de sensibilización que creo que siempre son demasiado importantes y fue un acercamiento intencional planeado y estando ahí bueno yo me he dado cuenta de wow esto se pensó que fuera así y todo lo que pasó de la mejor manera fue realmente conocimiento contexto experiencia compromiso y demás de la profe y que nos traspasó en el proceso la experiencia realmente significó para mí como un oasis de esperanza en medio del proceso de formación porque muchos recibimos de de la cuestión estructural de de lo complicado verdad que es todo esto de sistema que nos es mucho más amplio que nosotros pero al estar ahí y trabajar con la gente fue yo aprendí el compromiso aprendí realmente a disfrutar la profesión desde la mitad o por ahí de la formación académica y ni siquiera los productos académicos eran una carga que a veces son los cursos unidad ¿verdad? ¿qué prensa tengo que hacer eso? sino que eran parte de eso realmente veo hacia atrás y me percato de que el origen de mirar distinto fue este año lleno de aprendizajes de construir y construirme de nuevo y encontrar pasión en el trabajo con poblaciones en esos escenarios y también de ahí surgió mi interés por la población amplia de libertad uno de los aprendizajes más fuertes fue que no podemos generar procesos de trabajo si desconocemos el contexto la realidad de la población y lo que eso significa para las personas estaríamos obviando una parte fundamental y bueno en ese proceso también aprendí a disfrutar de que las experiencias pasen por una no solo que vivirlas de cierta forma sino que pasen que nos atraviesen aprender a vincularnos con las personas yo creo que a veces hay un poco de ese miedo generar una una barrera por yo soy profesional y usted está al otro lado sino que vincularse no hay que tener son personas igual y aprendí a apreciar también la capacidad de las personas que en medio del sistema capitalista patriarcal por lo tanto excluyente pueden aprender a mirarse diferente de lo que el mismo sistema les ha dicho que son y eso para mí ha sido increíble bueno finalmente quiero animar así como lo hizo la profe conmigo a encontrar una alianza personal y profesional con la autocrítica y las reflexiones constantes a no haber presentado nuestro conocimiento y experiencia sino en medio de toda eso seguida disfrutando construirse continuamente y creo que esto es demasiado importante para la profesión y también personalmente no haber presentado lo que lo que somos o decir así soy ya o eso fue lo que me enseñaron sino a aprender a disfrutar los procesos de cambio también que vivimos como personas hola mi nombre es Estíbalis y me pone nerviosa para un público si no sé exactamente que bueno son muchas cosas las que podría decir o compartir pero bueno eso lo voy a mencionar como un par de puntos que es lo que más me genera en este momento con la exposición que acaba de hacer la profe porque bueno todo lo que ella iba diciendo me parecía tan cercano y es que entonces pronto como que me pongo a rememorar que todas esas bases ético-políticas que me marcaron vienen un poco de aquel proceso de taller que vivimos juntas y que bueno y que bueno se marcó fue en el 2015 y se marcó en un momento cultural en los barrios del sur sí sí como que en ese momento cuyo entidad que tuvimos que pasar bueno eso había como homicidios cada semana por ejemplo entonces nos vimos enfrentadas a un momento que bueno era de tener la realidad ahí concreta enfrenta no es solo pasar de hablar pasar de hablar de las abstracciones que son muy importantes en el proceso de pensamiento para comprender el contexto pero bueno lo teníamos ahí estábamos trabajando por ejemplo con una chica que el papá falleció el día anterior por ejemplo teníamos que dar un taller y esto nos encontramos con una niña que el papá ya estaba metido en el tema narco y bueno falleció el día anterior y entonces obviamente una siente y como cómo era enfrentarse a eso emocionalmente pero bueno más allá de estar reflexionando en grupo la vivencia subjetiva y lo que indicaba para nosotros era lo que vivía la gente diariamente en el barrio en los barrios lo que se vive que la estructura económica política y social se veía ahí de frente con las personas que tenían una vivienda informal y se veían constantemente amenazadas a ser desalojadas por ejemplo entonces bueno lo que más adelante la experiencia me ha traído bueno he tenido la oportunidad de trabajar luego con población penal juvenil también y la población privada de libertad como adultos en el proceso de práctica de cuarto y bueno luego ya con proyectos personales que vienen un poco de eso de la base política ética y política de estar a la par de la gente que debe las peores condiciones del capitalismo de la estructura de las opresiones de las opresiones de clase y de género también entonces eso creo que no puedo explicar muy bien en palabras cómo es que a una la marca estos procesos de reflexión grupal y también el estar con con personas que bueno viven esto como las peores condiciones del capitalismo esto cuando el Estado encierra un grupo de gente porque va contra las reglas impuestas por el sistema entonces bueno yo no puedo más que ver pares conmigo con los que siento la responsabilidad de trabajar digamos ahí a la par eso porque bueno son como compas de la edad de una y entonces lo que yo he visto es como una necesidad de trabajar con estas personas desde desde áreas diferentes como desde no imponer posiciones o puntos de vista sino como desde algo que me relaciona que es el arte por ejemplo entonces bueno hemos experimentado con arte visual con imágenes fotografía películas y bueno cada cosa que ahora aplico en este trabajo han sido cosas que vienen mucho desde la experiencia de vida con las compañeras como dijo la profe nada nada de esto se forma solo en el pensamiento sino que se ha formado en la práctica y en las vivencias que hemos tenido juntas las profesoras y los estudiantes y bueno eso ha marcado mucho la experiencia personal la de vida y bueno la posibilidad de incidencia que si tenemos en las pequeñas cosas con las personas bueno buenos días mi nombre es María Fernanda Vega también soy trabajadora social y bueno esta experiencia para mí comenzó en el 2013 con la práctica de tercer año igual con Anita para mí fue un antes y un después realmente profesionalmente y personalmente también porque pude vivenciar ser la otra edad ¿verdad? ser la otra ser yo la que voy a un barrio que no es el mío con características mías distintas a las de las personas del barrio y eso me marcó totalmente porque me hizo pensar que profesionalmente no es nada más esperar a que la gente se acerque a mí sino que yo tengo que hacerlo que me gusta hacerlo ¿verdad? y que es necesario hacerlo también eso me gustó muchísimo poder entender la teoría del etiquetamiento en la vivencia ¿verdad? de cómo si una persona está en otro espacio que no es el barrio que tiene la etiqueta es vista de manera distinta y eso para mí fue importantísimo eso también me dio la apertura ¿verdad? de poder también en la práctica de cuarto año trabajar con mujeres privadas de libertad y eso me dio como toda la otra cara digamos de lo que vivencian también las personas en un barrio y también cómo lo vivencian dentro de una institución que sigue siendo tan represiva y tan violenta que genera tantos sentimientos de angustia y de temor en las personas tanto en la cárcel como cuando están fuera porque están en estos barrios y por la represión que tienen con la sociedad que sí es ciudadana con la sociedad que sí tiene derechos ¿verdad? y entonces sí esto me marcó totalmente también el poder en la tesis trabajar con mujeres privadas de libertad y profundizar realmente eso generó toda una experiencia que me permite a mí entender la empatía desde otro lugar y cómo la empatía y trabajar desde la empatía es más satisfactorio que trabajar desde el poder o desde la autoridad que me da el nombre de ser profesional ¿verdad? y cómo cómo poder ver a las personas como seres humanos como mujeres como adolescentes como niños y niñas antes de ser una persona de X barrio antes de ser privada de libertad ¿verdad? entonces para mí esto fue un antes y un después y creo que ingresar a estos espacios ha sido de las mejores decisiones que he tomado y creo que todas acá y todas las estudiantes y los estudiantes que hemos compartido con Anita estos espacios estaremos muy agradecidos siempre por la pasión y la ética con la que ella realmente ha sido maestra de estos espacios gracias gracias a las chicas pues quería como que ellas compartieran un poco porque son sus voces las que pueden hablar de los procesos dentro de dentro de las aulas que en realidad fue en los barrios y en algunas cárceles son muchas y muchos los estudiantes que pasaron por acá que podrían como como opinar pero bueno estos espacios hacen que se reduzcan las posibilidades de muchas maneras para ir acercándonos al cierre quisiera plantear la pregunta que es la siguiente gracias Dani quedaste ahí por o tal vez María puede ayudarnos si ocupas muerte gracias gracias la otra pregunta que es que me voy a encontrar que me voy a encontrar al trabajar en estos contextos inmediados por lo que ya hemos estado conversando y lo que si de fijo va a haber son dilemas éticos las chicas acá plantearon verdad algo de eso pero tenemos que estar algunas cosas podemos prever así de eso hablábamos con algunas estudiantes que nos sentamos días antes de este espacio prever los espacios las posibilidades de dilemas éticos y más o menos por donde uno se va a mover y con base a qué quiero mencionar algunos sostener la lucha por la defensa y exigibilidad de los derechos es un dilema ético porque se puede naturalizar la violentación de los derechos se puede naturalizar la ausencia del acceso a los derechos y también es cansado también es cansado y en la parte de reconocernos como personas podríamos soltar esto transmitir constantemente la diferencia entre deserción escolar y exclusión escolar para poder hablar de exclusión social hay algunas categorías de análisis que sí debemos colocar con constancia en los espacios con las personas que trabajamos considero que este es uno de ellos por todo lo que implica para las personas en los procesos de estigmatización cuando hay delitos sabemos que hay delitos enfocarse en las personas y no en los delitos y aquí hay que ponerle atención al tema del morbo social porque quizás si uno es la trabajadora social que está a cargo del expediente y pues conoce o tiene que hacer las preguntas que tiene que hacer eso es una cosa pero si yo no estoy en esa posición no tengo ninguna razón para la cual debo de conocer los detalles de la historia de vida de una persona y esto puede estar muy asociado con cuestiones que yo misma traigo para querer saberlo cuando tenemos en los tiempos de gradería y estas cosas es que yo hablaba muchas veces la población quiere comentar de esto pero no es lo mismo que alguien quiera contarnos algo acerca de su historia de vida a que nosotros lo preguntemos de forma inquisitiva y digo de forma inquisitiva porque aunque yo trato de espojarme de que soy profesional y de donde vengo para la gente siempre sigue habiendo una relación de poder al insertarse en la cotidianidad esto es así como bien complejillo ahí cuando tengamos un espacio para preguntas son las cosas que a una le da temor decir en público y que quede grabado pero al insertarse en la cotidianidad yo aplico lo que me enseñaron diferentes personas que de forma entrecomillada puedo decir comer callado ¿qué implica hacerlo y no hacerlo? ¿qué implica lo de comer callado es lo que yo vi o escuché no necesariamente necesito decirlo en otros espacios ¿qué implica hacer eso y qué implica no hacerlo? ¿cuándo lo hago y ante qué? y aquí también es el tema recordemos la necesidad de comprender por ejemplo el tema narcotráfico por sobrecombatirlo y es un dilema ético ¿por qué? porque por lo menos en lo que yo vivencí en los barrios hay un tema de seguridad también para una que pasa por ahí hay un tema de que si yo me meto en eso ya no voy a poder trabajar por ejemplo aquí a la universidad se nos acercaron mi estado Eugenia y Rocío que no me permiten omitir esta historia que se nos acercó una fiscalía de crimen organizado a solicitarnos que las estudiantes fueran infiltradas en los barrios y además que las estudiantes no supieran que eran infiltradas en los barrios tuvimos esa reunión que fue muy compleja muy densa y cargada de una lógica de persecución potente donde básicamente se supone que nuestro rol también debería estar ajustado a la lógica de persecución y prohibición entonces debemos de tener como mucha claridad de cuál es nuestra postura de cuál es nuestro lugar de este tema de la necesidad de combatirlo o comprenderlo para saber desde dónde nos posicionamos porque este tipo de cosas nos pueden llegar yo no me lo esperé y me llegó y me quedé impactada y después reaccioné pero puede suceder diferenciar el tema de comer callado diferenciar por ejemplo cuando sabemos de un abuso sexual del cual no se quiere hacer una denuncia y demás cómo se procede a cuándo son asuntos relacionados con el narcotráfico entonces tenemos que diferenciar también de qué estamos hablando cuando decimos esto por ejemplo para nadie es un secreto los nombres puntuales apellidos y lugares donde viven las personas que comandan el narcotráfico en las zonas donde yo trabajo entonces no va a ser la diferencia que yo vaya y denuncie número uno y número dos la policía también ya lo sabe y la primera vez en medio del dilemático la primera vez que yo me di cuenta que lo sabían yo también trabajé ahí de noche desde otro espacio y estábamos una noche había operativo se llevan a todos a las tres personas principales y al día siguiente cuando voy de día con los estudiantes ya estaban ahí ya estaban ahí estaban ahí con más poder y con más legitimidad entonces estas cosas suceden en la vida cotidiana en los barrios y es parte de los dilemas entonces este asunto de que lo justo es lo correcto para quejas ¿verdad? esa sería digamos la pregunta medular ante este asunto los códigos de vestimenta tenemos que cuestionarlos tenemos que analizarlos y tenemos que decidirlos de forma fundamentada eso no puede darse de por sí códigos de vestimenta a nivel personal institucional y barrio el género la cuestión de género en el trabajo con estas poblaciones hay múltiples yo en esto con las estudiantes en las inducciones tratamos incluso hacemos un trabajo por ejemplo en materia de sororidad donde ellas analizan cuestiones por un mes entonces aquí es difícil como explicarlo en pocas palabras pero también por ejemplo con los chicos de penal juvenil hay límites que hay que establecer porque se trata de personas de mismas edades y se trata de chicas que quieren hacer ruptura con la verticalidad con el poder y todas estas cuestiones y chicos que vienen reproduciendo la masculinidad hegemónica en todo su esplendor entonces ¿cómo hacemos este trabajo? aquí hablamos de distancias de cercanías de respeto de vínculo de horizontalidad de un estire y encoje eso es más o menos lo que en resumen conocer asuntos de previo ejemplo en los barrios mañana hay operativo a mí me avisan que mañana hay operativo y yo les aviso a las estudiantes no podemos ir al barrio el dilema ético ¿cuál es? porque la gente del barrio que sabe que hay operativos se supone que es un evento sorpresa ¿verdad? entonces también aquí volvemos al tema de la ilegalidad de la corrupción pero mi trabajo no tiene que ver con meterme en eso y saber eso ¿para qué lo voy a saber si yo no puedo cambiar una realidad estructural ¿verdad? que está asociada con todo esto entonces sí es un tema de protección para poder seguir trabajando y aquí la pregunta que yo me planteo con constancia y que les presento ante este dilema es ¿qué genera la persecución en función de los derechos violentados? desde mi postura de trabajo ya les dije si usted trabaja en la fiscalía de crimen organizado son otros 100 pesos pero la pregunta de todos los demás espacios diría yo es ¿qué genera en función de los derechos violentados de la persecución? y otro aspecto medular es tener claro que mi preocupación por las personas que han sido víctimas de los delitos está presente pero no está presente nunca en función de la represión y el castigo de medida o cargado de ilegalidades el doble discurso y todo el ataque hacia las personas victimarias yo les reconozco que primeramente lo que hablábamos al principio para ser victimarias primero fueron víctimas para que yo quiera que se reduzca los números de la victimología en este país debería empezar por trabajar en las casas estructurales y de ahí ir bajando y esta es una población medular para hacerlo entonces es una falacia cuando se nos dice que no estamos ocupadas de las personas víctimas si lo estamos y también representa un dilema ético constante ¿cómo enfrento un mundo binario? es un dilema ético donde hay buenos y malos ¿de qué lado de la acera estoy y para qué? si debo cuestionarme eso y no debo darlo por sentado el tema de cómo se trabaja para la paz desde enfoques represivos y punitivos y cómo es eso de combatir la violencia con más violencia esos son algunos de los que yo pude digamos reconstruir pero hay muchos muchos más que surgen en el camino y sobre todo con las anécdotas más puntuales que una va enfrentando en el quehacer cotidiano para ir concluyendo conclusiones desde y para la docencia yo planteo esas tres específicas muy puntuales trascender desde la postura ético-política y aquí hablaríamos de la necesidad para la escuela de trabajo social de que esto se ha hablado desde hace muchos años los criterios de apertura y cierre de los centros de práctica para tercero, cuarto y quinto año con contenido ético-político y académico como prioridad la lógica que busqué manejar con mis estudiantes trascender la nota como reto al estudiantado si lo asumen yo lo asumo con ellos y ellas y si no seguimos lo tradicional el plantearles trascender la nota es que la dirección o el norte del trabajo es el compromiso ético y político y no lo que tienen que lograr en la nota específica y por dicha una de ellas lo mencionó que eso lo que genera es que no sea una carga sino que sea algo como que por sí sucede y que además les da todo el alimento que necesitan para esto no se puede siempre claro está pero si el estudiantado está dispuesto y se suma es una riqueza porque entonces la atención típica de la nota y de las entregas se traslada por sobre el compromiso ético-político valorar primero la población la calle la cárcel luego la institucionalidad esto es de los acercamientos a los espacios locales hasta en las instituciones por lo menos desde las instituciones cerradas como coloco primero las personas por sobre la institucionalidad la política y demás el siguiente paso que puse es docente un paso adelante un poco lo que decía Caro que todo lo que Caro fue una chica que estuvo acá que todo lo que trabajamos siempre fue pensado siempre fue planificado en medio de que la realidad ¿verdad? presenta cuestiones de imprevisto y esto tiene que ver con los criterios de apertura y de cierre mientras estos no estén no podemos seguir nombrando en marzo para dar taller en marzo y que la persona vaya a conocer el espacio local casi que el mismo día que el estudiantado porque esto también es un proceso entonces ahí yo diría ¿verdad? el tema que siempre se habló desde Comisión de Acción Social y desde profesores de taller este que mínimo tener espacio como de verano para que uno haga sus acercamientos a los espacios locales progresivos y cuando el estudiantado llega ya una tiene digamos unas bases más sustentadas del lugar en el que se trabaja y también con los criterios de apertura y de cierre es que esto también se ha hablado en la escuela esto no es nada nuevo mío pero bueno es un espacio más para colocarlo que es el tema de que no el tema de utilizarlo para sus fines podemos reproducirlo ¿verdad? entonces ¿cómo hacemos esa discusión ética constante? exponiendo primero lo político lo académico y lo ético y después lo demás lectura de las dinámicas barriales ¿verdad? como docentes si vamos dos veces con las estudiantes nosotras vamos cuatro o cinco veces y tenemos que tener una cercanía que supere eso lo cual es un reto porque en términos de la lógica de la universidad tenemos las quince horas y las quince horas con los estudiantes entonces donde una hace todo eso otro que finalmente termina siendo una especie de trabajo invisibilizado o en peor de los casos un no trabajo estudiantes deben exigir que esto sea así y aquí yo puse así la frasecilla de ¿verdad? popular que no se den que le metamos gato por liebre ¿verdad? una no no puede digamos llevar un proceso un paso adelante si una no conoce esos espacios esos procesos esas dinámicas y nos lleva a las discusiones también teóricas a fondo el trabajo en equipo estos procesos requieren reflexión y si no hay más docentes para hacerlo ¿cómo se hace? ¿verdad? entonces sí se deben de generar esos espacios y en mi caso no es casual que mis grandes compañeras de reflexión siempre han sido mis estudiantes de quienes se aprendió profundamente quienes hoy son colegas yo no me había dado cuenta pero algunas de las que estaban aquí son colegas con permiso de trabajo y todo pero son mis grandes compañeras de reflexión académica y teórica que muchas veces nos acaricieron en estos espacios en el trabajo en espacios locales y en cárceles de ninguna manera no es posible que sigamos haciendo trabajo sin recurrir a estos espacios de reflexión triangular y démonos permiso de hacer construcción del conocimiento en los espacios de taller y TCU a partir del trabajo con las estudiantes para las conclusiones para en general para trabajo social yo sé que estas algunas aplican y otras son muy específicas la postura que llevo genera imagen de trabajo social y de la institución y también hay una de previo no solo la que yo llevo sino la de previo de la institución con la que voy entonces analizar si yo la reproduzco o no y desde donde me voy a colocar podemos cambiar paradigmas ya establecidos lo que les hablaba del carro con la etiqueta verdad eso son cosas que no deberíamos dar por sentado y que no hay nada que hacer verdad sino que de pronto son luchas que se pueden dar considerando que TCU ha entrado con estas poblaciones históricamente desde lo represivo verdad también porque se nos ha enseñado esto de lo justo de lo correcto y como hay prohibición y todo esto lo reproducimos casi que de facto mucho de lo que existe ya está institucionalizado pero despolitizado eso es una frase de una estudiante ahí la cité mucho de lo que existe ya está institucionalizado pero ha sido despolitizado por ejemplo las políticas prohibicionistas que poco cuestionamos y finalmente cómo lo vive la población para hacer como las últimas aseveraciones nosotras bueno yo no en realidad tuve el apoyo de Rocío de preguntarle a algunas de las personas con las que todavía teníamos contacto este un poco que les parecía el trabajo con la universidad también porque el trabajo creo que no se debe acabar acá no debe estar pasado por si hay una persona que lo haga o no sino que deberían ser compromisos que se asomen desde la escuela desde la universidad entonces gracias entonces les preguntamos y nos hicieron un audio les voy a colocar vamos a ver si antes lo probamos y todo sonó muy bien pero eso pasa por detenciones para que me pareció muy bonito porque tuve la oportunidad de conocer personas importantes personas humildes personas que entregan todo por el trabajo y personas que no lo discriminan o no solo porque tal vez son muchas cosas segundo cosas que no entendía ahora entiendo y cuáles que no son cosas que no es como yo pensaba sino es como uno abre el camino segundo quiero dar las gracias a Rocío a Stephanie a Raquel a Anita porque fueron unas personas que me abrieron la mente por muchas cosas para cosas buenas eso fue lo bueno que fueron para cosas buenas no para cosas malas yo siento que no hubo hecho un buen trabajo porque realmente para mi persona me sirvió con muchas cosas muchas charlas cosas que tal vez no sabía y aprendí entonces quiero dar las gracias a todos ellos y a todo aquel también que no pude mencionar gracias realmente un buen trabajo gracias bueno por medio de este audio les voy a comentar un poco de lo que pienso de los proyectos de la UCR la importancia de la universidad en mi proceso o más bien la importancia de las personas llegadas a la universidad y sus proyectos con la población penal juvenil y en mi proceso particular ha sido significativamente muy importante porque gracias a ello he conocido gente comprometida con su tiempo académico y personal con muchas ganas de ayudar como Anita que conozco hace casi 11 años y sé la calidad de persona que es y lo mucho que ha ayudado gente como yo por eso sé que están aprendiendo con las personas más capacitadas porque su entrega no es solo laboral sino personal porque de verdad quiere ayudar a gente con los problemas que yo tuve y comprende que ese problema social no va a mejorar si no se pone en práctica maneras de prevención y formas de que la población penal tenga oportunidades de estudio y trabajo porque esta gran violencia que vivimos hoy en día no va a disminuir como más violencia como lo han querido hacer los últimos gobiernos porque aunque el cuerpo sea maltratado la ideología no sufre se mantiene intacta y ya pero si se puede salir de esta vía yo soy prueba de eso porque salí de esa oscuridad y les juro que los últimos 5 años no he cometido perdón nada no he hecho nada mal gracias a Dios y más bien cada día soy una persona más sociable y con ganas de ayudar y con ganas de prosperar como todos y nosotros yo pienso así todos pensamos así y sinceramente por eso les tengo que decir que la verdad no ha sido fácil porque la demanda siempre ronda porque hay que ser una persona decidida en lo que se quiere y prueba de eso es que tengo 4 años en el mismo trabajo y no he tenido problemas con nadie y con muchas cosas positivas en ella y he conocido muchas personas como Anita ya que sinceramente han influido demasiado en mi vida llenando la asta de felicidad sinceramente no solo uno ni dos muchísimas personas y tal vez con este audio no puedo recargar lo importante que ha sido para mí pero si puedo medio comentarles lo que lo que ha sido para mí y si algún día en alguna actividad o sea quisieran invitarme yo como mucho gusto y tal vez podría conversar con un poco con ustedes y cualquier pregunta que me quieran hacer sobre esto ya y con mucho gusto yo se las responderé y muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme porque en realidad en realidad ha sido muy importante para mí esto sinceramente es demasiado bueno y espero que a ustedes le vaya muy bien que lo hagan con todas las ganas del mundo porque no solo están ayudándose a ustedes sino que están ayudando tanto al país y al mundo porque hace que las etiquetas se quiten y que todos queramos ayudar y ser una mejor sociedad bueno ahí estaba un poco un par de opiniones son muchas las que podríamos haber encontrado o compartir incluso él después mandó un audio aclarando que no solo la OCR que las otras universidades pero bueno por cuestiones de tiempo les cuento que él dijo eso digamos que en términos generales podemos compartir que la población lo vive de esa forma hay algún tipo de incidencia desde lo personal verdad y quisiéramos que haya a nivel estructural pero también es importante valorar y valorizar la incidencia que hay a nivel personal y también por la postura ético-política recuerdan que les dije los siete que marcaron mi vida profesional de los siete que marcaron mi vida profesional hay dos que están vivos los demás fueron ya los mataron uno iba a venir y fue baleado hace dos días y está en el hospital y el otro es el que escucharon el audio o sea que realmente en ese deslizamiento que estábamos hablando del que se queda en la ramita y se salva es un poquito y creo que no es insignificante que los que yo recuerdo con tanto tesón se han ido perdiendo sus vidas y entonces en función de eso creo que hay que politizar más y más la práctica profesional en sus diferentes espacios de actuación desde la universidad tenemos posibilidades de incidencia no es posible que los números de homicidios que en este país estemos en una epidemia de homicidios y sigamos como si eso no estuviese sucediendo es como si eso pasara en otro lado y no pasara acá entonces en los barrios se vive y se vive profunda y densamente y en los demás lugares eso no pasó por acá ¿verdad? entonces creo que la necesidad de politizar es imperante y en el marco de esa necesidad pues yo hablo de hacer visible y lo invisible un poco lo que hemos hecho en este en este espacio la violencia simbólica tiende a pasar inadvertida y hay que promover la desnaturalización asimismo la clara comprensión de categorías universales no podemos desvincularnos y ahí yo menciono algunas como la plusvalía explotación imperialismo segregación mercancía valor trabajo antagonismo de clases desigualdad pobreza patriarcado etcétera y como ellos enseñan la realidad de lo que se está desempeñando él y la profesional hablo en análisis de mediaciones muchas veces las y los colegas desde el trabajo cotidiano dejamos de lado los análisis de mediaciones que pasan por acá y politizar implica no hacer eso no tomarlas en cuenta dirigir la acción profesional a la defensa de políticas sociales universales constitutivas de derechos de ciudadanía deber del estado la consolidación ampliación de derechos civiles políticos sociales y económicos de los derechos laborales de la igualdad de género de razas etcétera más que víctimas o victimarios se trata de seres humanos y aquí hay dos como de estudiantes que yo no les pregunté no puse el nombre aquí hay una entonces pero un poco digamos las estudiantes que pasan por ahí a mí me llama la atención colocar esto en el tema de politizar en el marco de la universidad también con las estudiantes y los estudiantes la sensibilización profesionales que salgan digamos con otras perspectivas porque han caminado por ahí porque han conocido las poblaciones y demás entonces está esta chica de administración de aduanas que lo casual de acá es que es de una carrera no afín había escuchado muchas cosas negativas de estos barrios que son peligrosos que solo personas malas viven allí que matan que asaltan etcétera pero los y las estudiantes que tuve la oportunidad de tener contacto marcaron tanto mi corazón como mi vida soy una persona diferente y una profesional con un trasfondo que nadie me quitará y estudiante de sociología este testeo pasa por el cuerpo ¿qué quiere decir eso? a una la hace ver y sentir cosas que ninguna experiencia pasada se ha vivido no se trata de lograr la mayoría de horario en el menor tiempo esto también tiene que ver con trascender en este caso las horas se trata de entender que existen personas del otro lado existen realidades resistencias existen seres humanos con eso yo quisiera concluir en el marco del interés de politizar y también en ese marco tenemos a nuestros invitados especiales que son el grupo danza danza libre del adulto joven y como les dije aunque no tuve el privilegio de conocerlos personalmente son mis invitados de honor en nombre de tantos otros y bueno y María Fernanda Mora que es una colega que hace eso en su trabajo cotidiano ¿verdad? yo creo que aunque nunca lo hemos hablado ella genera una triangulación de otro nivel diciendo que no hay que decir de otro nivel con una base teórica muy sólida y con una postura de tipo política muy clara entonces para mí también es una gran invitada de honor y le doy la palabra para empezar y le doy la palabra 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 y le doy la palabra